Así es, Barry, es que hasta ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Boris Castellano. Él se encuentra en el Palacio de Miraflores, donde se realiza el Seminario Consultivo Nacional para una Nueva Frontera de Paz. Adelante, Boris, te escuchamos. Así es, Yesenia. Hace aproximadamente dos minutos acaba de hacer su entrada el presidente Nicolás Maduro en este importante evento que se ha venido desarrollando también en el estado Táxira y en el estado Zulia y en el cual, en el caso del Salón Boyacá, que es el escenario en el cual se está realizando este encuentro, cuenta con la presencia y la participación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, también la presidenta del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo y el ministro de la Defensa. Vamos de inmediato entonces a escuchar el inicio de esta importante actividad que, como siempre, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información les lleva hasta sus hogares. Escuchemos. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, querida Fiscal General de la República, defensor del pueblo, ministro de la Defensa, general en jefe, todo el alto mando militar, comandantes generales del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, otra Fuerza Armada, bienvenidos, ministros, ministras, expertos, estudiosos de todo el tema de la frontera, comunicadores sociales, asociación de compatriotas colombianos y colombianas en Venezuela, bienvenidos a este Salón Boyacá, embajador, querido embajador, magistrado, el magistrado de los embajadores. Bueno, yo voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión para comunicarnos con toda nuestra patria y poder compartir los resultados preliminares de este seminario para una nueva frontera de paz. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda nuestra patria venezolana y más allá de nuestra frontera. Estamos en el Salón Boyacá, salón histórico de este palacio de Miraflores. Gracias. Hemos invitado a un conjunto de autoridades del Estado venezolano, autoridades constitucionales de nuestro Estado, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, a la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, al defensor del pueblo que viene llegando de Ginebra, de los organismos de derechos humanos, constituyente, defensor de derechos humanos, Tarek William Saad. Saludo también al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Querido compañero, a todo el alto mando militar ampliado y conjunto de nuestra Fuerza Armada, ministros, ministras, secretario general del Consejo de Derechos Humanos de nuestro país, la rey de Aboe, diputadas, diputados de nuestra Asamblea Nacional, expertos, estudiosos, comunicadores sociales, gracias por estar aquí. Alta autoridad para los refugiados de Venezuela, Alfonso Finol, y bueno, la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, que se ha incorporado por invitación de nuestro gobierno bolivariano a las jornadas en Táchira, en el Zulia, y yo le he invitado especialmente al Salón Boyacá, Salón de la Patria Común, Salón Boyacá, en nuestro Palacio de Miraflores. Bienvenidos, almirante Belisario, jefe nacional de la Comisión Presidencial contra el Contrabando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Estamos en contacto directo con el Táchira y con el Zulia. Ya nos escuchan, en el Táchira, en San Antonio, en el Táchira. Allá están las mesas de trabajo concurridas con distintos sectores del Estado Táchira y de la frontera. Y también están las mesas de trabajo en Maracaibo. Hoy, 11 de septiembre, 11 de septiembre, precisamente, querido defensor del pueblo, queridos compatriotas que nos escuchan, no puede pasar un 11 de septiembre sin elevar una oración de amor y agradecimiento por Salvador Allende. Salvador Allende, aún se escucha su nombre en los cantos de Víctor Jara, de Alí I, en la poesía de Pablo Neruda. Salvador Allende, 42 años de la tragedia chilena. Una tragedia. Yo lo escribí hoy en algunos Twitter. Un golpe de Estado preparado, planificado desde Washington. Bueno, después de que el presidente Allende lo denunciara durante tantas veces. Hasta en la ONU lo denunció el presidente Salvador Allende. Y la respuesta fue la misma. Que presente pruebas, Salvador Allende. Que presente pruebas. Claro que presentó pruebas. Después de que fue asesinado y se le impuso a Chile una dictadura de 18 años. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Fue el primer ensayo de revolución socialista, pacífica, democrática. Lo ahogaron en sangre. Y eso dejó grandes lecciones para el pueblo latinoamericano, los pueblos del mundo. Grandes lecciones para nosotros. Que hemos hecho un gran esfuerzo por hacer una revolución socialista, popular, antiimperialista, en paz. Con la constitución, con el derecho, con la justicia, con la democracia. Todos los días construyéndola, respetándola y defendiéndola. Y nuestra patria seguirá su marcha, como ustedes saben, por la vía de la democracia, de la justicia. Defendiendo todos los días el derecho a la paz. Que lo sepa el mundo entero. Y quien tenga dudas, que nos llame. Que nos llame. Quien tenga alguna duda de que en Venezuela hay una democracia profundamente popular. Que hay amplias libertades. Y que defendemos el mismo modelo de revolución que defendió Salvador Allende. Bueno, que prenda su teléfono y llame a consultar. Sé por qué lo digo. Estamos enfrentando una nueva arremetida imperial. En varios frentes. Si algo tiene la revolución hoy, como fortaleza es la capacidad para enfrentar en varios frentes la arremetida imperial. Lo denunciamos durante el año 2014. Luego en el año 2015 lo he denunciado en varios foros. Una arremetida completa. La operación tenaza. La operación implosión. La operación acoso. La operación división. Bueno. Y a todas las vamos enfrentando. A una por una. A una por una. Y con la fortaleza moral de esta revolución bolivariana. Vamos obteniendo una victoria. Dos victorias. Tres victorias. Hacia la soberanía de la independencia de nuestra patria. Pero un 11 de septiembre, sin lugar a dudas, siempre estará marcado por la nostalgia. Por el dolor. Por el dolor. De ver cómo acabaron. Cómo primero acosaron. Vilipendiaron. Vapulearon. A un hombre de honor. A un gigante de la historia. Salvador Allende. Solito estaba Salvador Allende en su época. No había UNASUR. No había CELAC. No había ALBA. No había Petro Caribe. No había este poderoso movimiento bolivariano. Solo FIDEL. FIDEL. El gigante FIDEL. Y la gran Cuba. Siempre. Solidaria. Digna. Y siempre junto a los pueblos en todas las luchas. Y le tocó dar una batalla tremenda. Dura. Y en el campo de la legalidad. De la democracia. De la lucha pacífica. No pudieron. No pudieron. Contra Salvador Allende. Y tuvieron que buscar el campo del zarpazo. Del zarpazo. Por eso es que años después. Seis años después. Los pueblos de América Latina respondieron con las armas. No les quedó camino. No nos quedó camino. Diríamos nosotros porque formamos parte de todo ese camino de rebeldía popular. Seis años después. Le tocó al pueblo de Nicaragua con las armas. Hacer lo que Salvador Allende le negaron a hacer en Chile. Es el camino de América Latina. O es por la vía pacífica. O es por la vía armada. Pero la revolución en América Latina. Va a continuar su camino. Desde Venezuela estamos muy claros. Cada vez más claros. Esta revolución. Va a completar su ciclo histórico. Que se le cortó varias veces en la historia. Y estamos muy claros. El camino es este. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y con la unión cívico-militar. Nuestro pueblo. Nuestra patria. Continuará transitando los caminos. De las transformaciones. De los cambios revolucionarios. Por la vía legítima. Por la vía democrática. Yo quiero empezar esta jornada. Breve jornada. Para recabar los primeros elementos. De esta consulta. Que se está haciendo a nivel nacional. Sobre una nueva frontera de paz. Rindiéndole un homenaje. Al espíritu eterno. De este gigante. Nuestro americano. Salvador Allende. Que vive por siempre. Adelante, video. Estar aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular. Que abriera el camino socialista. Que a nosotros el viento arriba. Vamos de la cordillera. Salvador Allende. Líder popular que iluminó los caminos de igualdad en Chile. El 4 de septiembre de 1970. Se convierte en el primer presidente marxista. Elegido democráticamente en el mundo. Lo que Allende liderizó. Ahora está ocurriendo. Iniciar revoluciones. Sociales. Políticas. Económicas. Por vía pacífica. Para ese entonces. Richard Nixon. Presidente de los Estados Unidos. Dijo ante su consejo de seguridad nacional. Nuestra principal preocupación en Chile. Es la posibilidad de que se convierte en el primer presidente marxista. Consolida Allende. Y que su imagen ante el mundo. Sea un éxito. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos. Y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo con el señor Nixon. Mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. El presidente Allende impulsó la nacionalización de la minería. La reforma agraria. Y aumentó el salario. La aceptación popular era evidente. Esto provocó el odio de la extrema derecha y la conspiración de los Estados Unidos. Años después uno fue entendiendo mejor todo esto. La burguesía. La extrema derecha. En este caso chilena. La tensión social, avivada por Washington, provocó una política económica hostil promovida por empresarios que indujeron el aumento de la inflación y la escasez de alimentos. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora y incontrolada se da también en los países industrializados donde se asienta. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad. En la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. La intención era clara. Un golpe de Estado. Para un revolucionario, para un bolivariano, es imposible que esta fecha pase sin rememorarla, sin reflexionarla, sin levantar las banderas de la batalla y de la victoria. Por el pueblo chileno, por Allende, el presidente mártir. Aquellos aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquel presidente digno, en el balcón, con un casco y una metralleta, disparándole a la nada. Estaba disparando la dignidad de un pueblo. Años después uno fue entendiendo mejor todo esto, ¿no? La burguesía, la extrema derecha, en este caso chilena. Una vez derrocado a Allende, ¡ay, qué casualidad la burguesía puso todos los productos en la calle! Estamos dando una batalla, y es una batalla histórica, contra las formas criminales de una economía mafiosa, de una burguesía parasitaria, de una burguesía que quiere caotizar el modelo de transición hacia una economía productiva estable. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Lo que está ocurriendo hoy en América Latina, reivindica el intento de Allende y del pueblo chileno. No es que no sea viable, por la vía pacífica, ir construyendo los senderos del socialismo. Solo el tiempo, las circunstancias de aquella hora. Allende vive en nosotros, vive en el pueblo chileno, vive en el pueblo venezolano, vive en la juventud de nuestra América. ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! ¡Por siempre! ¡Que viva Víctor Rojara! ¡Que viva Chile! ¡Que viva América Latina y el Caribe! ¡11 de septiembre! Por 42 años estamos en la misma batalla, para buscar la misma justicia, la misma igualdad, para buscar los mismos senderos de la soberanía, la independencia, la autodeterminación, nuestra propia identidad, como dice la canción de Calle 13, para ser, para ser, para ser. Y vamos lográndolo, en medio de grandes batallas, complejas batallas, donde, bueno, a veces descubrimos todo un mundo de cosas por transformar, de cosas mal hechas, como ha pasado en la frontera. En la frontera. Pero yo he lanzado una propuesta y quiero que alrededor de esa propuesta, queridos expertos, estudiosos, autoridades, compatriotas colombianos presentes y que me escuchen a través de de esta programación, quiero que nos empeñemos en un objetivo. Cuando digo empeñemos, casi lo digo de manera obsesiva, porque tenemos que lograrlo. En buena parte, el destino de la paz de nuestros pueblos, colombianos y venezolanos, en buena parte, está determinado si logramos el objetivo de la paz de una nueva frontera o no lo logramos. Porque precisamente en la frontera se ha desarrollado desde hace muchos años, como lo han demostrado estudiosos, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirel, aquí presente, Luis Brito García, que han estudiado este fenómeno a fondo durante muchos años. Juan Carlos Tanus, también de la Asociación de Colombianos y Colombianas por la Paz. Es un fenómeno, en el caso de Colombia, de abandono de todo un amplio sector geográfico, geoeconómico, geopoblacional de la frontera colombiana. Le entregaron la frontera desde hace ya casi dos décadas o más a las bandas paramilitares, a los grupos de contrabandistas, y echaron raíces profundas, muy profundas. Y quien más ha padecido y sufrido todo esto es el propio pueblo colombiano, que vive bajo una verdadera dictadura del terror paramilitar en todas las poblaciones cercanas a la frontera con Venezuela. No sé cómo es en la frontera con Ecuador. Hoy el presidente Rafael Correa tomó unas medidas también de protección del Ecuador. Estuve escuchando al presidente Santos en un discurso que hizo hoy sobre las medidas del presidente Correa, explicando, ¿no?, que se da un fenómeno a la inversa del que se da en la frontera con Venezuela, pero un fenómeno perverso también para Ecuador y para Colombia. Hay un abandono total de los espacios geográficos y humanos de la frontera colombiana y ha echado raíz muy profunda en lo que pudiéramos llamar una clase política, si se puede llamar así. Lo digo un poco para poder entendernos, pues. Una clase económica basada en la paraeconomía. Conceptos que escuché de algunos de ustedes, creo que de Pérez Pirela. de la paraeconomía. Porque son fenómenos nuevos que hay que estudiar para entenderlos a profundidad. Son fenómenos que en el mare magnum de una revolución como la bolivariana que ha atendido tanto frente, tantas tareas en la última década, son fenómenos, confieso, en el espíritu autocrítico de los chavistas, fenómenos que no hemos comprendido a cabalidad. Y que ahora como producto de las nuevas condiciones con las decisiones que tuve que tomar obligados por las circunstancias, hemos ido penetrando profundo en el conocimiento de los fenómenos de la parapolítica, la paraeconomía y la parafrontera. Tres estados hay del lado de Colombia, el Estado Nacional haciendo grandes esfuerzos, el Estado Regional dominado por la parapolítica y la paraeconomía y el otro Estado de los grupos en armas. Todas unas circunstancias complejas que nos han hecho desde siempre tener clara conciencia de la necesidad de ayudar a Colombia a conseguir la paz. Hay muchas cosas que se hacen que no se dicen, ni las voy a decir. Quizás se digan y se escriban después. Ojalá en un escenario positivo de firma de acuerdos de paz y de construcción de paz. Ojalá. Yo a veces soy en este caso un poco reservado. Para no decir pesimista, poco reservado cuando veo pasar el tiempo y la falta de conciencia de los tiempos para avanzar en la paz. De parte y parte de los factores involucrados en la guerra en Colombia. Desde el comandante Chávez hemos intentado ayudar al máximo a que los tiempos se aceleren y los tiempos logren una armonía con las necesidades del pueblo de Colombia en el último conflicto armado, la última guerra que hay en nuestro hemisferio latinoamericano caribeño. En el hemisferio americano, pues, es la última. Pero no ha habido conciencia realmente de la necesidad de acelerar los tiempos políticos. Y entonces eso lo hace ser uno reservado. Pero todo el apoyo al proceso de paz, lento, muy lento o lentísimo, de todas maneras Venezuela siempre estará al lado del proceso de paz. Pase lo que pase, digan lo que digan. El presidente Santos lo sabe, el presidente Juan Manuel Santos. Nuestra decisión es inalterable de acompañar el proceso de paz que hay en La Habana y los otros procesos colaterales que se están buscando para llegar a la paz en Colombia. Pase lo que pase, digan lo que digan en Bogotá, los dueños de Caracol del tiempo, dueños de las herencias del dolor y de la muerte y el saqueo del pueblo colombiano, los dueños de Caracol y el tiempo. Llegará el momento en que yo personalmente los voy a denunciar con nombre y apellido, no ha llegado todavía. Para que todo el mundo vea a los responsables, a sus adores de la intriga santanderista entre los pueblos. Así que hay fenómenos muy complejos y yo quiero y así se lo dije a los compañeros que este primer seminario consultivo estuviera muy bien centrado. ¿Qué buscamos con el seminario? No es hablar por hablar, no es una competencia de discursos o de teorías, no, buscamos el saber, los saberes que nos lleven a las respuestas coherentes, pertinentes con la realidad que nos permitan de verdad, verdad, influir sobre la frontera venezolana y construir verdaderamente fronteras de paz. Yo he lanzado el día de ayer y ya comencé con un equipo a planificar, he lanzado una nueva misión de la revolución bolivariana, una misión cívico-militar, es la misión nueva frontera de paz, una misión socialista, una misión para construir y reconstruir las fronteras en lo social, en lo económico, en la seguridad, en lo comunicacional, en lo político, en lo militar, una nueva frontera. yo estoy recibiendo mucha información, por ejemplo, por ejemplo, contrabando de combustible, es verdad todo lo que se ha dicho, ministro, camaradas, compañeros, me están escuchando en el Zulio, ¿verdad? pudiéramos poner en la pantalla a los compañeros en el Zulio y en el Táchira, para irlos saludando, queridos compatriotas, por ejemplo, contrabando de combustible, saludo por allá al gobernador Arias Cárdenas, Gladys Requena, la vicepresidenta Isis Ochoa, y a toda la gente del Zulia, un aplauso desde aquí para ustedes, queridos hermanos, venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, latinoamericanos, que están allá en el Zulia, un saludo al Táchira, San Antonio del Táchira, allá vemos al gobernador Vielma Mora, Marco Torre, por allá le veo el hombro a Ricardo Menéndez, con su camisa marrón, ve a ver si pueden combinar las cámaras y se puede ver los participantes, entonces, por ejemplo, crítica y autocrítica, aquí hay jefes militares que los estoy viendo conocen muy bien la frontera, contrabando de combustible, todo lo que se ha dicho es verdad, todo lo que Colombia hace para legalizar el contrabando de combustible, lo han colocado en sus leyes y todo el que pase con una pimpina grande o una pimpinota lo legaliza, el Copetrol se lo compra y ahora Colombia es exportador neto de gasolina y no produce un litro de gasolina, ¿de dónde la saca? ¿qué les parece? eso es verdad y eso lo vamos a corregir ustedes van a ver en la reunión con el presidente Santos lo vamos a corregir estoy seguro que lo vamos a corregir y es verdad que miles de personas desempleadas del lado colombiano viven de esto poco a poco deberán ir migrando hacia puestos de trabajo para hacer artesanía para producir comida para trabajar industrialmente ¿verdad? una frontera productiva en lo económico pero también es verdad que alguien vende la gasolina ¿verdad? ¿no les parece? ayer capturamos un buque de gasolina que había declarado falsamente había declarado que llevaba 10 mil barriles de gasolina y zarpó unos patriotas cooperantes ya nos habían informado la verdad llevaba 60 mil barriles de gasolina iba a entregar 10 mil en la guaira y se iba para el Caribe a vender la gasolina del pueblo venezolano le pusimos los ganchos presos están me imagino que el gobierno de Estados Unidos no lo va a declarar perseguidos políticos ahora me imagino cualquier delincuente o terrorista inmediatamente salen a defenderlo las derechas y las oligarquías del continente alguien les vende la gasolina bueno yo he ordenado a todos nuestros organismos de inteligencia a nuestros dos ministros González López ministro de interior justicia y paz a nuestro ministro de la defensa iniciar una batalla apoyados en el poder que nos da la constitución y la ley para perseguir a los bandidos a los corruptos que desde el estado venezolano están articulados a las mafias de venta de gasolina para todo el trasegado y el contrabando de gasolina hacia Colombia porque uno pone un torniquete el torniquete hay que ponerlo allá y acá y si hay que militarizar compañeros todos todas las instancias por donde se hace la gasolina circula y se vende inmediatamente hagámoslo compañero Padrino López con los planes que ya hemos conversado no puede ser tremendo esfuerzo está haciendo el país nuestro pueblo ¿quién hace el mayor esfuerzo? no nuestro pueblo ¿quién es el que sufre en San Antonio? en La Guajira en Maracaibo y más allá en Trujillo en Mérida en San Cristóbal en Barinas ¿quién sufre? un funcionario bandido ¿ah? acumulando riqueza hay que expropiarle todas las riquezas a estos bandidos donde los encontremos afortunadamente hay un poder judicial y un ministerio público en Venezuela mire por la calle del medio aquí ya no hay protegido aquí ya no hay apellido aquí aquí no hay intocables aquí no hay intocables ni de la alcurnia ni de nada pues bastantes ejemplos hay de esto no hay intocables en Venezuela ni los va a haber ni los va a haber verdaderamente yo les digo indigna a profundidad indigna genera una fuerza de indignación muy grande porque quien le echa pierna a la vida aquí en las calles en las comunidades es nuestro pueblo que se está batiendo todos los días enfrentando una dificultad aquí una dificultad allá para que vengan unos bandidos que le damos todo el poder para ejercer una función y terminan trasegando 50 mil barriles de un barquito pues que nos harán allá en el Zulia por eso yo le he dicho al compañero general en jefe y a los generales jefes de las tres zonas donde está colocado el torniquete hay que apretar duro el torniquete no está autorizado aflojar ningún torniquete ni en Paraguachón ni en Río Limón ni en Ureña ni en La Fría ni en San Antonio apretar duro el torniquete cuando digo apretar duro el torniquete es contra los paramilitares máxima inteligencia máxima inteligencia yo tengo un video allí me gustaría que lo vieron de una periodista de Telesur Madeleine García Madeleine Madeleine ha sido objeto de persecución ahí en San Antonio el Táchira todavía hay una dictadura hermanos y hermanas compañeras compatriotas una dictadura le preguntan muy buenos reportajes que ha hecho Telesur que han hecho las televisoras nacionales muy buenos reportajes todavía le preguntan del lado venezolano a la gente en la calle y la gente le da miedo a hablar y todavía por ejemplo a Madeleine entre otros periodistas hay motorizados que le van marcando el paso para donde va y con quien habla esto no puede ser no puede ser máxima inteligencia máximo castigo el que haga eso debe recibir la respuesta contundente del estado venezolano de la fuerza pública en base a la ley tenemos que liberar por eso yo he hablado de la OLP liberación y protección del pueblo ¿a que eso va a llevar tiempo? bueno pero tiene que empezar tienen que verse los resultados no puede ser que los paramilitares sigan gobernando por debajo San Antonio del Tachi Libreña la gobiernan por debajo todavía camarada no nos engañemos la gobiernan ah que del otro lado gobiernan completo bueno eso es completo y seguro los alcaldes y gobernadores que sean electos ahora tengan la seguridad van a ser paramilitares también controlan todo el sistema compran los votos le quitan la cédula a la gente del otro lado va a ser un problema de Colombia pero en territorio venezolano compañeros allá en el Tachi la que me escuchan compañeros en el Zulia no estamos jugando carrito estamos en guerra por la paz y por la libertad de nuestro pueblo no creamos que porque un grupo de compañeros militares ya llegan con sus armas ya se resolvió el problema no ahí empieza el proceso profundo integral por eso es que he llamado a una misión es una misión ¿por qué es una misión? porque es la conjunción de varias políticas de varias instituciones de varias líneas rompiendo y va a ir paseando al estado pesado y corrupto que todavía pervive por ahí es una misión para ir a la acción la misión es acción transformadora es una misión en el concepto de Chávez es una misión integradora con pueblo con el pueblo todo sin el pueblo no somos nada el pueblo así el pueblo esté atemorizado así tengamos importantes sectores del pueblo que trabajen para los pimpineros hay que tocarle la puerta de la conciencia y decirle esto se acabó vamos a trabajar ahora ahora te toca estudiar ahora te toca formarte el tiempo del pimpinerismo el tiempo del bachaqueo el tiempo del paramilitarismo debe quedar atrás tiene que ser un llamado es un proceso de renovación de toda la frontera renovar ser nuevos yo quiero que veamos por ejemplo este este reportaje que hizo la compañera Madeleine García periodista de Telesur quien se ha digamos metido a fondo en el conocimiento y en develar la verdad de la frontera venezolana del lado de San Antonio del Tácher y Dureña y ojalá a veces estos reportajes pueden pasar un reportaje más de Telesur por eso lo quise traer a este evento para que lo veamos con ojos profundos y ojalá ya en el Tácher en el Zulia sirva como lección de lo que se hace en la frontera de cómo se atacó a nuestros militares y de cómo este ataque me obligó a tomar una decisión justa correcta necesaria que ha generado todos estos procesos de cambio urgentes necesarios obligantes que estamos llevando adelante atención Táchira atención Zulia estamos listos vamos a ver este reportaje de Madelén García de Telesur adelante era un día más en San Antonio del Táchira un pueblo pasible pero secuestrado por el paramilitarismo y las mafias miércoles 19 de agosto la comisión militar integrada por dos tenientes dos soldados y un civil inició su labor de inteligencia en los negocios que recibían productos subsidiados de primera necesidad y debían ser vendidos al pueblo pero eran sacados en contrabando a Colombia lugares así que lo utilizaban como abasto pero esos abastos eran simplemente el nombre recibían la mercancía los días miércoles jueves y la retenían ahí pero no se la vendían al pueblo nosotros fuimos a investigar y si cuando miramos ahí estaba la mercancía se alcanzó a ver por una ventana que estaba la mercancía ahí de punto de salir el recorrido nos llevó al epicentro de la historia cuando nosotros pasábamos esta era nuestra ruta de siempre porque siempre toda la mercancía que sacaban de los negocios se dirigirían a esta parte al meterse de las invasiones ya no pudo hacer nada porque nosotros éramos muy poquito personal la invasión es la zona de seguridad fronteriza abordada por el gobierno para desarticular el centro logístico de las mafias dominadas por los paramilitares y de ese lugar voluntariamente los colombianos se fueron a su país la pregunta es ¿eran parte de las mafias o víctimas? hace un mes era imposible entrar aquí los informantes iban anunciando que un carro extraño pasaba aún queda esa práctica dale patrón dale patrón dale patrón dale patrón la actitud del muchacho es mirando en la moto Freddy la moto la moto la moto la moto el muchacho va avisando al llegar a la esquina nosotros seguimos y ya más adelante nos espera otro motorizado o sea nos estaban vigilando esperando que nosotros nos retiráramos para seguir trabajando todo hace parte de una estructura delincuencial y de terrorismo todo es aquí todo es un silencio ¿entiendes? ¿y la ley del silencio? así es ¿por qué? ¿sino qué pasa? bueno tienes el sacrificio de la vida ¿entiendes? este espacio fue condicionado para que durante todo el día estuvieran acá sentados los informantes y estuvieran vigilantes ante cualquier comisión militar y de esta manera poder avisar pero su función también al llegar los productos era meterlos rápidamente a la invasión caminos que por aquí se movilizaban toda la mercancía que traían desde los abastos de atrás y por aquí lo pasaban los ranchos que ven ahí en la invasión sí pero eso era de 100 a 80 personas que todos utilizaban para pasar para allá y cuando uno venía y le agarraba infragantemente material aquí los niños empezaban a salir niños, mujeres embarazadas, adolescentes menores de edad era una sociedad de cómplices utilizaban a los niños mujeres ancianos como escudo una especie de búnker seguimos el recorrido al lugar del atentado nuevamente motorizado era el segundo mosco cuando se dio cuenta que grabábamos vio la espalda utilizaba que nosotros andábamos ellos pasaron cuando de repente en una de las esquinas de atrás empezaron a disparar tres motorizados con parrilleros los siguieron cuando descubrieron al dueño de un abasto implicado en contrabando la cava que estaba descargando aquí estaba parada ya adelante donde estaba el portón con el gabinete ese el codificador de los dueños le dijo que por qué no se alineaban apreciéndole plata para que dejara trabajar y entonces lo que le respondió fue no pues sigamos jugando al gato y al ratón calle 9 de pronto una ráfaga sorprendió a la comisión saben que nosotros estábamos muertos estábamos viviendo y chingados en la pia cana de matar el atentado es lamentable porque pues no hemos llegado a perder la vida pero a raíz de eso nuestra misión que estamos haciendo en secreto ha llegado a servir los dos tenientes se recuperan el último ya salió de la unidad de cuidados intensivos luego de este hecho el presidente Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera invocó el estado de excepción en 10 municipios del Táchira para combatir el paramilitarismo el contrabando de extracción y construir una nueva frontera de paz Madelín García Telesur Táchira Buenos Aires Bueno muchas gracias a Telesur y a Madelín por estos reportajes extraordinarios que van develando miren nosotros tenemos que liberar toda nuestra frontera y yo aspiro con el presidente Santos llegar a un acuerdo ahí le toca del lado colombiano un acuerdo para ir liberando todo este inmenso espacio 2.219 kilómetros de frontera y este inmenso espacio humano geográfico económico geopolítico entre Colombia y Venezuela sea un inmenso espacio de paz de prosperidad de trabajo una nueva cultura del trabajo si el pueblo venezolano y el pueblo colombiano de la frontera lo que sabe es trabajar los pueblos de la frontera ¿qué es lo que saben hacer? luchar por la vida por lo general los pueblos de frontera siempre se han caracterizado en distintos lugares del mundo pero en nosotros aquí en Venezuela y Colombia por ser pueblos de trabajo de una cultura especial a veces se da esa simbiosis ese mestizaje de formas de ser de hablar de bailar de la música la espiritualidad de las regiones no puede ser que nosotros dejemos porque sí que se impongan entonces van conquistando territorio cuando nos doymos cuenta ¿no? están aquí en Caracas gobernando y controlándolo todo ¿o no? ese no es el proceso pues como han ido controlando diversos sectores de otros países donde imponen el terror imponen el terror a veces cuando vemos reportajes del terrorismo islámico llamado islámico no tiene nada de islámico del nuevo fascismo ese del ISIS por ejemplo de Nasrullah creo que se llama los grupos terroristas allá en Irak ¿y cómo van conquistando terreno? bueno más o menos son los métodos que se utilizan aquí el terror la amenaza el descuartizamiento de gente y después ir ocupando los terrenos controlan el comercio controlan la economía controlan la sociedad controlan los cargos políticos y después lo controlan todo después lo controlan todo ¿no? estamos a tiempo a tiempo a tiempo con los métodos revolucionarios y una misión socialista cívico-militar con el apoyo y el protagonismo del pueblo construir una frontera de paz de vida de trabajo yo convoqué entonces este seminario bueno con ese centro he estado recibiendo reportes durante todo el día quiero darle la palabra al gobernador Vilma Mora a los vicepresidentes Ricardo Menéndez Marco Torres al jefe de la zona número uno el general Carlos Martínez Estapulonis 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 el compañero Luis Arrieta el mayor general Efraín Velasco y al pueblo y a los colombianos y colombianas invitados especiales allá para que ustedes nos puedan exponer en vivo y directo de cara a todo el país como debe ser este debate yo convoco un debate nacional y cuando me reúna con el presidente Santos yo voy a llevar las propuestas de ustedes queridos compatriotas las propuestas del pueblo las propuestas de la mujer de la ama de casa del estudiante del trabajador del obrero del campesino del pescador del profesional del comunicador social de nuestros militares las propuestas que salgan de abajo hacia arriba esa es mi fórmula nuestra fórmula eso es lo que yo voy a llevar eso sí en un esquema viable en nuestro esquema de misión socialista para ponérselo sobre la mesa y decirle presidente aquí está para no ir a perder el tiempo yo creo en la diplomacia de paz creo en la palabra creo en el diálogo creo en la verdad y con la verdad nosotros estoy seguro que vamos a abrir las compuertas a una nueva etapa estamos obligados a una nueva etapa de las relaciones Colombia Venezuela y a una nueva etapa de una nueva frontera querido compañero gobernador vicepresidentes hombres y mujeres Venezuela entera los escucha y creo que mucho más allá creo que desde aquí podemos darle el saludo al pueblo de Cúcuta de Barranquilla de Cartagena de Cali del Chocó de Bogotá que nos escuchan se ponen o por internet o por Telesur o buscan sus métodos pero siempre nos escuchan un saludo bolivariano revolucionario profundamente sucrista al pueblo amado de Colombia desde aquí adelante gobernador gracias señor presidente estamos en el estado Táchira muy contento por su iniciativa de haber creado este seminario para la nueva frontera de la paz y quiero comenzar con algo señor presidente nosotros creemos en usted nosotros creemos en su diplomacia nosotros creemos que usted va a llevar la frontera para la paz y para el bien para el bienestar para la prosperidad su sentimiento su emoción siempre va de la mano para hablarnos como hermanos colombianos y venezolanos en frontera y este seminario hoy ha estado distinguido por más de 350 personas 14 mesas de trabajo aquí están desde el hombre y la mujer conductor el taxista el campesino el comercial el comerciante el diputado la diputada el alcalde la alcaldesa las fuerzas militares las fuerzas policiales todo un pueblo decidido a trabajar con usted porque creemos en usted en la nueva frontera de la paz entre Colombia y Venezuela porque estamos dispuestos señor presidente acompañarlo para erradicar el sicariato el paramilitarismo la extorsión el cobro de vacunas en la frontera colomba venezolana también estamos de acuerdo con usted en acabar con el contrando de extracción de combustible alimentos víveres productos de primera necesidad productos de tocador de limpieza del hogar también las materias primas que se iban para Colombia por los caminos verdes los caminos ilegales también estamos con usted trabajando en fomentar los valores los principios humanos característicos del tachirense que es la unión la familia el trabajo constante para eliminar la esclavitud de la mujer eliminar ese esa humillación ese terrible sometimiento de los paramilitares para silenciar a los hombres y a las mujeres de esta tierra prodigiosa que es la tierra del Táchira siempre produciendo para Venezuela también queremos mantener señor presidente el clamor de toda la mesa era mantener la OLP especial en los 10 municipios fronterizos mantener la pasión por el trabajo diario y sobre todo marcar una nueva frontera donde usted la inició el 3 de diciembre 2014 con la creación de la zona económica especial San Antonio del Táchira Ureña y la prolongación a otros municipios también es importante destacar señor presidente que aquí toda la gente se quedó toda la tarde emocionados y satisfechos porque creemos en usted y crea que estamos haciendo todo el esfuerzo aquí se acabó el miedo se acabó el pago de vacunas a los paramilitares no queremos nada con los sicarios con los secuestradores queremos paz para el Táchira y sabemos con usted la vamos a lograr señor presidente estaba conversando con la magistrada Gladys Gutiérrez presidente del tribunal supremo de justicia bueno intercambiando criterios aquí sobre la reforma de algunas leyes les he entregado una propuesta que me ha dado el secretario del consejo de estado mayor general López Ramírez y además es secretario del consejo de seguridad y defensa de la nación ex comandante del ejército estudioso me ha entregado una propuesta de una nueva ley orgánica de fronteras aquí la tengo lista yo quiero que se debata en estos equipos de trabajo que se están instalando hoy en el Tachi en el Zul y en toda la frontera un debate creador porque creo que la ley orgánica de frontera no es la frontera de paz por aquí van las cosas para que una ley de frontera para definir las bases los mecanismos los métodos para que la frontera sea entes de paz de soberanía productivos yo le he entregado a la magistrada a la fiscal general al defensor del pueblo ya oficialmente le acabo de entregar la ley orgánica de fronteras para que los trabajemos en esta idea compañero Vielma Mora en la idea de ir operando ya en la construcción de la nueva misión para una frontera de paz ahora quisiera escuchar mantener el intercambio quisiera escuchar al Zul y ahí está el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas acompañado de mujeres trabajadoras revolucionarias y algo concreto pues yo quisiera escuchar las propuestas que ya han recogido ustedes para avanzar en la lucha contra el contrabando por ejemplo en la lucha contra el ataque a la moneda venezolana en la lucha contra el contrabando de combustible como lo podemos controlar y liberar toda la región fronteriza de contrabando de productos de combustible en la lucha contra el paramilitarismo que se ha metido hasta más allá de la frontera mucho más allá propuestas concretas para restituir la tranquilidad la confianza la paz el carácter productivo de la sociedad de la frontera de cada pueblo de cada municipio quisiera escuchar esas propuestas gobernador Arias Cárdenas por favor adelante el Zulia gracias presidente gracias y de verdad que hemos tenido un día un día muy bueno desde la mañana estamos aquí trabajando nos reunimos un poco más de cuatrocientos cincuenta de venezolanos y venezolanos y hermanos colombianos que vinieron a acompañarnos en esta jornada de reflexión que son bienvenidos y que forman parte de las organizaciones que conviven en nuestro propio estado nos sentimos honrados con la presencia de la de las vicepresidentas Gladys Requena de la vicepresidenta y ministra también Isi Ochoa que han estado con nosotros todo el día aquí el superintendente José David Cabello que además está cumpliendo años hoy aquí honrándonos en Maracaibo el día de su cumpleaños gracias hermano José David el mayor general Yofreda Giuseppe Yofreda Izquierdo Torres mayor general también bien conocido en esta tierra desde subteniente está dando por aquí su trabajo y su aporte en Perijá en Maracaibo en el sur del lago contentos de verdad está con nosotros también aquí el mayor general García Duque jefe de la red y además de toda la jefatura militar del estado Zulia que está con nosotros están nuestros alcaldes y alcaldesas de la Guajira venezolana y alcaldes de la frontera Zuliana también están nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional está aquí Aloja está Keirinet está la ministra del poder popular para pueblos indígenas que ha estado muy activa en todos estos días en la frontera de la Guajira venezolana nuestros diputados indígenas están aquí también presidente a la asamblea nacional al consejo legislativo del estado está María de Keipo luchadora constante de esta frontera está Noelí Pocaterra con nosotros también aquí Melda Rincón de Maldonado la presidenta del CLES bueno y el poder popular el pueblo organizado que ha dado cantidad de ideas en esta tarde nosotros nos distribuimos presidente en tres mesas de trabajo en tres mesas de trabajo y tenemos tres relatoras que no se van a tomar más de tres minutos cada uno con su anuencia para presentar la primera parte de este de este intercambio el primero Tony Bosa Zuliano bien conocido ha estado trabajando el tema de la guerra económica y estuvo en la mesa que trabajó el tema economía después Luis Caldera alcalde del municipio Mara luchador y conocedor estuvo también en la otra mesa de trabajo que tiene que ver con desarrollo social de frontera y la mesa de seguridad la mesa de frontera territorio de paz que va a presentar Esther Macías bien conocida también y directora de frontera de nuestro propio estado si nos permite presidente le vamos a dar la palabra a Tony para que arranque con esta presentación saludos saludo presidente le queremos decir que el pueblo zuliano está feliz por la medida es una medida que esperaba el pueblo es una medida difícil pero necesaria y sé que va a servir como pausa para que podamos hacer los cambios que usted va a liderar y que es necesario que el país sepa que se van a adelantar estuvimos reunidos en esta mesa estuvimos discutiendo se hicieron 43 propuestas que están aquí voy a relatar algunas de las que son más significativas una de las primeras cosas que la gente pide es continuar generando espacios para desarrollar los foros conferencias seminarios donde cada ciudadano tenga la oportunidad de participar porque usted lo dijo este es un problema de todos esto no es un problema del presidente Maduro este es un problema del pueblo venezolano y del pueblo colombiano que está expectante ante los resultados de este debate estudiar presidente estudiar la creación de un ministerio de fronteras de tal forma y que pudiera dedicarse especial énfasis a toda la situación de frontera visto a la gravedad de las últimas de los últimos acontecimientos en materia económica cultural política etcétera activar y reforzar la responsabilidad de los consejos comunales y la VCH el poder popular está llamado a asumir la responsabilidad política de esta coyuntura fundamental presidente están una serie de propuestas económicas entre ellas regularizar la venta de combustible de la frontera pero que permita diferenciar los precios con respecto al resto del país incluso hay un servicio que se llama SAFEC que es una propuesta que están haciendo desde el Zulia y que vamos a hacer llegar al Ejecutivo Nacional con todos los detalles para que el pueblo venezolano lo conozca porque esta es una discusión que debe dar todo el pueblo venezolano le doy la palabra a los compañeros que me siguen buenas tardes presidente recibo un saludo indígena y bolivariano desde la subregión Guajira y de este estado Zulia con nuestro gobernador Arias Cárdenas en esta mesa dos presidente en el marco de la construcción de una frontera sana productiva y segura hablamos del desarrollo social en la frontera y las políticas comunicacionales una frontera de paz es nuestro resto conciencia buen vivir y tranquilidad en los municipios en toda la zona fronteriza y desde esta mesa presidente hemos analizado siete propuestas directas una la revisión del espacio radioeléctrico en todo el espacio en todas las zonas de frontera garantizando que las televisoras del estado venezolana de televisión tele zoom todos los programas nacionalistas tv fan tvs tengan acceso los niños niñas adolescentes y todos los habitantes de nuestra frontera el segundo elemento tiene que ver con el fortalecimiento de los asentamientos indígenas que son los sentinelas de la frontera por excelencia los núcleos habitacionales fronterizos de manera de garantizar una ocupación permanente activa el tercero fortalecer el catastro nacional con tecnología que visibilice la línea fronteriza que cada venezolano sepa conozca su espacio geográfico el catastro comunal las zonas especiales de protección nuestros parques nacionales nuestros ríos los espacios rurales los espacios disponibles para la siembra el cuarto el establecimiento de nuevos métodos de convivencia en la frontera entre los pobladores nacionales y por supuesto los países vecinos específicamente en las zonas donde tenemos el concepto plasmado en nuestra constitución de la república nacional como es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas avanzar en un registro demográfico especial en toda la zona de frontera cartográfico socioeconómico para conocer la realidad en el terreno garantizar el derecho a la identidad desde los municipios y de la zona fronteriza registro civil para niños y niñas nacidos de forma inmediata presentación de estos niños en el área de frontera acceso a los sistemas de sedulación en la zona de frontera de todos los pobladores y garantizando también la permanencia al pueblo y la comunidad indígena donde exista generación de proyectos socioproductivos que fortalezcan el empleo desde lo local lo parroquial y por supuesto que tenga encadenamiento con todos los sectores y lo más importante construir la conciencia nacionalista de la paz desde la frontera buenas tardes presidente buenas tardes señor presidente muchas gracias por ese apoyo increíble que nos ha brindado pero debo decirle también utilizando un cuarto de minuto del tiempo que nos toca que el pueblo zuliano está totalmente de acuerdo con las medidas que ha tomado para este estado déjeme decirle que la mesa que me tocó administrar es la mesa número 3 que habla de la frontera como un territorio de paz es decir el neoparamilitarismo desplazamiento forzado refugio internacional conflictividad social derechos humanos y seguridad fronteriza como comprenderás es un tema bien complejo hay 35 propuestas que se trabajaron en la mesa y solamente voy a leerle pues algunas que avisan del trabajo que se hizo allí y de lo que nos espera por hacer bien en primer lugar se estableció claramente que debemos generar conciencia de la cultura del trabajo mediante el rescate de los valores familiares y la formación en los hogares de esta manera se puede contribuir a la erradicación del contrabando primer punto en otro orden de ideas profundizar las misiones sociales en la frontera no podemos permitir que la frontera siga siendo vista como una zona satanizada donde solo existen los narcóticos el contrabando el aviseato y pare de contar ahí existe gente maravillosa que ha respaldado este proceso y que trabaja en este país por respaldar la revolución bolivariana y ellos son nuestros hermanos y nadie va a poder romper eso quisiera no dejar pasar por alto lo siguiente uno de los problemas que contribuye muchas veces a cometer errores a los compañeros que llegan a nuestro país es muchas veces la imposibilidad que tienen de resolver rápidamente su situación de identidad de manera que se recomienda en la mesa conformar una comisión que se encargue de determinar el estatus de los colombianos en frontera desplazados refugiados asilados e ilegales como primera opción haciendo la extensiva como política a todo el territorio del estado sul y a nivel nacional por supuesto que el gobierno nacional solicite al gobierno colombiano la derogatoria de la resolución número 8 del 5 de mayo del año 2000 del banco de la república de colombia referida al cambio monetario de carácter ilícito que se ha conducido que ha conducido a la devalación de nuestra moneda se propone que la solicitud sea avalada por los países integrantes de UNASUR algo muy importante presidente yo creo que ya está llegando la hora de la verdad en todos los sentidos y en todos los espacios es un sentimiento generalizado la concreción de esta propuesta revisión y saneamiento de los cuerpos de seguridad del estado fundamentalmente policiales y estableciendo la rotación periódica se propone al mismo tiempo se ejecuten procesos de sensibilización involucrando a toda la población incluyendo a los servidores públicos y militares de la coyuntura que se está viviendo en el país que se está viviendo en el país a través de diversos mecanismos tales como talleres conversatorios encuentros despliegues comunitarios desarrollo de actividades socioproductivas que generen empleo haciendo énfasis en la mujer añú huayú y en los niños y en las niñas adolescentes y jóvenes para garantizar su protección integral para la adquisición de conciencia patria y la responsabilidad de cada quien y según su papel incorporando la formación ideológica nacionalista y militar no es posible que nuestros niños sigan yendo solo a las escuelas colombianas porque no tenemos escuelas accesibles a ellos eso lo tenemos que reconocer autocríticamente establecer el control e inteligencia interna en los organismos de seguridad del estado guardia nacional saime policía nacional bolivariana cepes y otros revisar y esto es muy importante revisar la normativa de la comisión nacional de refugiados y la normativa del saime para que sea articulada efectivamente incluyendo una política de producción productiva evaluando cada caso en concreto y revisando la condición de cada hermano colombiano y por último algo muy importante que respalda la reflexión que se hizo en cuanto a la comunicación garantizar y ampliar aspectos radioeléctricos para las radios comunitarias cobertura de canales del estado venezolano para su región Guajira y hacer un encuentro político para crear la red de radios comunitarias recuperando así la soberanía del espacio radioeléctrico venezolano son 35 propuestas para terminar crear un mecanismo de afianzamiento cultural rescatando nuestros valores autóctonos mediante los cuales se sugiere la creación de un gran centro cultural binacional bolivariano que lleva el nombre de Hugo Chávez donde se promuevan valores bolivarianos de integración con realización de encuentros culturales recreativos deportivos y entre otros rescatando espacios por la vida y la paz acogiéndonos a que el problema no es solo material sino que también la elevación espiritual de los seres humanos proponemos ¿verdad? convocar el primer festival de poesía binacional denominado un verso por la frontera que tenga como producto final la edición de un libro de poesía escrito también en Guayunaiki implementación de una de una cátedra libre denominada frontera que incorpore los problemas fronterizos como sus posibles soluciones tomando en cuenta las vivencias y experiencias positivas de ambos pueblos y por último la movilización escuchar una ejecutar una marcha nacional de colombianos en el estado de Zulia en apoyo a las medidas tomadas por el primer mandatario nacional y regional que origine un pronunciamiento para revertir los constantes ataques de los cuales somos objetos y que se impulse la ley de frontera en discusión así que nos adivinó el pensamiento presidente muchas gracias gracias Esther una buena relatoría Esther es la directora de fronteras la gobernación bolivariana del Zulia y tiene una larga tradición de lucha y de trabajo el muy buena la relatoría presidente hay un tema que usted nos ponía fue parte de las conversaciones y de las discusiones y que está implícito en las relatorías es la ética y la conciencia lo hemos conversado con muchos de los compatriotas durante el día de hoy en los días precedentes a esta situación que llevó a tomar la medida en el Zulia la ética y la conciencia no puede haber ningún funcionario público lucrándose directa ni indirectamente del contrabando no puede haber un funcionario público del gobierno regional del gobierno nacional un guardia nacional un oficial del ejército un oficial de la armada no puede haber nadie beneficiándose del contrabando ni permitiéndolo para tener beneficio ni incentivándolo a través de la compra de los vehículos que se prestan para el contrabando estas realidades tienen que cambiar de una manera contundente eso es lo que aplaudían los compatriotas cuando se expresaba acerca de la ética en los civiles y en los militares la ética revolucionaria y la conciencia pero igual la cultura del trabajo que es fundamental que tenemos que ir rescatando la cultura del trabajo productivo que se incentiva con las propuestas concretas que se esbozaron están establecidas allí las conversábamos con Yofreda al principio de la mañana y con el superintendente José David Cabello el tema de el agua para la Guajira que tiene que ver con las nuevas fuentes de agua que permitan disponer de la presa que ha sido largamente soñada por los Guayú la presa del brillante en la parte alta del Guasare como una posibilidad de agua permanente para la Guajira y que es una inversión necesaria para todos estas son parte de nuestros planteamientos presidente los vamos a entregar formalmente una vez establecidos y recibidas en la mesa de cada uno de los relatores le agradecemos profundamente su interés por el Zulia y la presencia de las vicepresidencias y los ministros que nos han acompañado en esta jornada extraordinaria adelante presidente muchas gracias un aplauso al Zulia desde aquí desde el salón Boyacá que tiene este hermoso cuadro histórico de Manuel Espinosa cuadro de la batalla de Boyacá este salón que fue reconstruido hace poco con el esquema original y recuerdo este salón queridos compatriotas colombianos que me acompañan aquí colombianas están de la asociación de colombianos y colombianas en Venezuela están varios Juan Carlos Tanos Félix del Cázar Alba Sánchez Diana Liévano Jaime Sierra Olga Agudelo Javier Agudelo Gloria Manrique Orangel Rodríguez Mariela Estrada Yolio Campo Gustavo Rodríguez Luis Francisco Verano José Pérez Hugo Martínez Saludo a todos y todas que están aquí y allá allá y aquí como dice la pollera colorada ¿no? aquí allá allá y aquí presidente Santos se puso orado porque yo bailé la pollera colorada pero que hace si toda la vida la hemos bailado la pollera colorada famosa bueno bailamos bueno bailamos salsa oropo vallenato reggaetón cumbia y la pollera colorada como hace uno ¿verdad Pérez Pirela? si la tocan como uno es más la pregunta más fácil es si alguien empieza a tocar la pollera colorada ¿cómo uno hace para no bailarla? ¿cómo uno se aguanta? ¿verdad? ¿será que le amarren los brazos las piernas y le tapen los oídos? y le saquen la sangre y le pongan sangre azul ¿será? ¿verdad? bueno agradezco al Zulia ya vamos al Táchira otra vez yo pido a los gobernadores a los jefes militares a los ministros a los líderes que esto no se quede en un seminario más allí debe configurarse un comité de trabajo permanente para la nueva frontera de paz ahí en el Zulia debe quedar un comité permanente en el Táchira y aquí queda un comité permanente ya muy importante yo vuelvo a saludar que se haya abierto este debate a nivel nacional e internacional porque estaban ocultos muchos problemas para nosotros mismos y ahorita son evidentes para todos los venezolanos y para todos los colombianos para todas las venezolanas y todas las colombianas ya no es oculto esto ya si algo ha dado como resultado positivo el torniquete que yo apliqué en estas tres zonas y que voy a aplicar en otras zonas se está preparando se está preparando la zona 4 la zona 5 la zona 6 y la zona 7 ya así lo anuncio estamos preparando cuatro zonas más para torniquete integral adaptado a la región para luchar contra el paramilitarismo el contrabando de extracción el narcotráfico y para tener el control en función de los pasos para sanar nuestra frontera es un torniquete ¿no? se para se para el desangramiento y después vamos sanando sanando reconstruyendo hasta que se pueda quitar el torniquete progresivamente y ya sane el cuerpo territorial poblacional moral social de la frontera pero no puede sanar un pedacito nada más tiene que sanar los dos porque nosotros podemos echar las bases aquí a una nueva frontera pero si del lado colombiano de nuestros hermanos no hay una labor efectiva bueno ahí mismo vamos a recaer y es peor siempre la recaída ¿verdad? es peor yo saludo por eso el debate que se ha abierto y lo decía el otro día cuando el Papa Francisco dio unas palabras allá en Roma yo dije acato a lo que ha dicho el Papa Francisco sobre la frontera me pareció que le salió de su alma buena que en fraternidad y en amor pueblos hermanos resolvamos los problemas que tenemos lo primero que hay que reconocer es el problema que es lo que están haciendo estos seminarios fíjense ustedes propuestas que han surgido bueno esto es un problema de todos que nadie piensa esto es un problema de Maduro hay gente que piensa así o los hacen pensar así con toda la campaña brutal que me lanzan a mí en todos los medios de la burguesía y hay gente que termina pensando no es un problema de presidente no es un problema de usted querida compatriota querido hermano usted que vive allí tiene que despertar y reaccionar y volverse protagonista del cambio para que su familia tenga derecho a crecer en paz y sus niños tengan derecho a formarse en paz y caminar y correr por las calles de San Antonio de Ureña de Paraguachón y de toda la frontera es un problema de todos estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Tony Bosa y debemos pasar de la propuesta a la acción yo espero bueno la sistematización de todo lo que ustedes allí han trabajado el día de hoy y que se configure ese comité permanente me han propuesto crear un ministerio de frontera yo creo que es más elevado y más efectivo una misión socialista de la nueva frontera y así anuncio que voy a designar presidente jefe de la nueva misión socialista misión nueva frontera de paz al mayor general izquierdo torres que es un especialista en el tema de frontera y asume desde hoy la construcción de la nueva misión y le voy a dar rango de ministro de estado ministro de estado a partir de su salida en gaceta mayor general izquierdo torres fue comandante del ejército hasta hace unas semanas es un hombre estudioso disciplinado honesto exigente conocedor de la frontera y estoy seguro que bueno va a tener una gran capacidad para llevar a la realidad todas las propuestas que están surgiendo en lo económico en lo social etcétera así que anuncio mayor general izquierdo torres va a ser el jefe presidente de la misión nueva frontera de paz y además va a tener rango de ministro de estado ese bombillito se me prendió con la propuesta que hizo el ZULI ahora de crear un ministerio de frontera más importante es una misión creamos un ministerio y empiezan ¿cuántos viceministerios va a tener? que cuando salen gacetas que el presupuesto no y perdemos tiempo es un concepto que a veces no nos ayuda las misiones es la revolución por eso es que Chávez construyó las misiones y le pasó un bypass por encima a la burocracia misión la misión que es tener claro lo que se quiere ir a la acción y conjugar todos los recursos y esfuerzos para cumplir la tarea ¿qué más? pues ¿para qué más? como dicen por ahí igualmente diferentes precios de la gasolina bueno ya tenemos nosotros las bombas llamadas Zafonac yo le voy a hacer una propuesta por ejemplo en Cúcuta hay 6 mil pimpineros que quedaron desempleados yo pienso que bueno ya es un problema del gobierno colombiano no me voy a meter a opinar sobre eso aunque me gustaría opinar pero no lo voy a hacer respeto absoluto pero nosotros si tenemos fórmulas para vender gasolina a un precio especial la hemos aplicado la podemos vender en pesos o en dólares si nos dan el permisito como dicen por allá en Cúcuta se las vendemos en el propio corazón de Cúcuta gasolina buena la mejor gasolina del mundo es la gasolina venezolana y se la ponemos allá a un precio perfecto especial especial especialísimo diría yo para favorecer a quien a los jefes paramilitares mafiosos que vacunan a los pimpineros no para favorecer al taxista al trabajador al profesional al hombre humilde estamos listos para hacerlo presidente santo apenas nos sentemos a hablar si ustedes están de acuerdo nos pongamos de acuerdo porque aquí ponense de acuerdo propuesta contra propuesta conversación diálogo y resultado pero bueno espero la propuesta hecha por el Zulia porque ustedes en la frontera tienen más conocimiento de esto ¿verdad? igualmente hay propuestas aquí una nueva política indígena en la frontera aprobada una nueva cultura del trabajo y planes productivos los planes productivos y los proyectos pueden ser binacionales pueden ser binacionales encadenar proyectos productivos en determinadas cadenas de valor binacionales nosotros estamos listos para hacerlo pues inclusive tenemos los recursos tenemos los recursos somos un estado socialista que tiene los recursos para el pueblo y no están mendingando los recursos a un pueblo tenemos los recursos en Bolívares y a pesar de que el petróleo está a 40 lo tenemos en dólares para invertir en la frontera en proyectos productivos inclusive binacionales si llega una compatriota una familia un grupo de compatriotas de Cúcuta con San Antonio y nos dice vamos a producir esto aquí esto aquí esto aquí y toda una cadena de valor productiva nosotros le ponemos la platica tome a producir ¿ah? ¿por qué? porque aquí lo que hay un corazón bolivariano y además socialista y además además chavista ajá las misiones en frontera bueno para eso es la misión esta misión general Izquierdo Torres es para llevar todas las misiones hogares de la patria barrio adentro la salud ¿cómo? las educativas ¿eh? para llevar Robinson y enseñar a leer y escribir a miles de personas que están por allí sin saber leer y escribir para llevarle las misiones educativas y puedan sacar su primaria bachillerato su universidad ¿eh? etcétera etcétera bueno aquí hay un conjunto de propuestas no todas las voy a a comentar lo del centro cultural binacional que florezca la cultura de acuerdo aprobado lo de una depuración de cuerpos de seguridad es obligante y urgente prioridad yo le pondría prioridad entre las máximas prioridades y una rotación periódica de todas las responsabilidades porque mira le ponen el ojo lo amenazan o lo compran hay que ser bien valiente para aguantar las dos cosas y los hay porque hay gente valiente pero los persiguen hay que crear una una protección legal especial para funcionarios que tengan que ver con la ley el policía el fiscal el juez ¿verdad? de acuerdo con eso la lucha contra la corrupción y el tema del espectro radioeléctrico yo quisiera escuchar aquí en el salón voy a acá dos opiniones voy a pedir dos opiniones uno de Juan Carlos Tanus colombiano director general de la asociación de colombianos refugiados en Venezuela ¿qué opina el pueblo colombiano sobre toda esta necesidad de una nueva frontera? fíjense ustedes yo quiero escuchar tu opinión y quiero escuchar la opinión de un joven venezolano estudioso que ustedes lo conocen muy bien compañera compañero Pérez Pirela turno al bate esté ahí preparado para poder orientar mejor inclusive a nuestro pueblo con las apreciaciones yo les puedo decir aquí tengo datos oficiales actualizados actualizaditos estos son autoridades oficiales de PDVSA la fuente de dirección ejecutiva de comercio y suministro petróleos de Venezuela con el cierre este de torniquete solo de San Antonio del Táchira Ureña y Paraguachón Venezuela se está ahorrando 29 millones 959 mil litros de gasolina que se iban ilegalmente todavía se están yendo unos cuantos por las trochas y por los caminos ya lo comentaba esto anualmente pudiera estar significando compañeros hermanas hermanos 10 mil 928 millones de dólares por eso será el caso de que es un negocio que arma bandas mafias que llegan hasta lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto que se pueda conocer está dando más que la droga entonces cómo va a salir la MUT cómo va a salir SREIT a decir que él va a abrir la frontera ahí salió a declarar que él va a abrir la frontera porque sí si lo que estamos haciendo es por Venezuela es por todos y todas es por Colombia también lo estamos haciendo por la paz una frontera así no puede continuar no debe continuar y debemos garantizar que surja de toda esta lucha una nueva frontera esa es la reflexión fundamental aquí están los datos concretos hay otros datos más pero yo quiero escuchar a compatriota colombiano Juan Carlos Tanos adelante por favor gracias señor presidente de verdad la verdad es que frente al ejercicio de la frontera nosotros hemos sido muy críticos por la ausencia de las políticas económicas del gobierno colombiano no hablamos mal de Colombia reconocemos lo talentoso lo berraco de ese pueblo que ha aguantado 65 años de conflicto pero además le aviva la esperanza de que la paz se consolide en estos próximos años porque enorme responsabilidad se le entregó en la coyuntura electoral pasada al doctor Juan Manuel Santos muchos votaron y votamos para que la paz fuera efectiva y ese voto de confianza en que se iba a consolidar la paz creo que aún no se pierde creemos y aún mantenemos la esperanza de que es posible consolidar un gran acuerdo con las guerrillas colombianas y con sectores sociales desprotegidos para construir la paz y ese corredor fronterizo esos 2.219 kilómetros de frontera son en parte responsabilidad del gobierno nacional nosotros hemos señalado como históricamente ha existido la desprotección no hay condiciones y que el pueblo pobre consigue una válvula de escape hacia el territorio venezolano toda la estadística lo indica mire más el pueblo pobre que está en la costa norte colombiana en los llanos que le es mucho más barato venir a trabajar a Caracas que irse a la capital a Bogotá además porque en Bogotá no van a conseguir empleo y sigue siendo más barato venir a Venezuela esa es la realidad de la frontera una frontera agónica además que ha desarrollado una economía muy fuerte además parasitaria que se ha consolidado por lo menos en los últimos 40 años hay un ejercicio enorme de una economía parasitaria en la frontera como lo hemos señalado con mucha ausencia de una política económica reconocer además que no le va a ser fácil al gobierno colombiano resolver ver el tema económico pero creemos que con el apoyo de todo es posible acabar con las estructuras criminales de la frontera presidente santo disculpa compañero compatriota de Colombia presidente santo tiene una ventaja lo digo modestamente pero lo digo él tiene una ventaja que yo soy presidente de Venezuela y que los venezolanos somos profundamente bolivarianos profundamente solidarios y que estamos dispuestos a buscar fórmulas fórmulas para que la recuperación de todo el cuerpo de la frontera sea digamos acompasada armónica equitativa de un lado y del otro que somos pueblos hermanos sin lugar a dudas somos pueblos hermanos si hay un pueblo que tiene una historia gloriosa en este rincón del mundo y en el mundo entero es nuestro pueblo es gloriosa la historia que tenemos nosotros esa historia que nos llevó a Boyacá y la historia de antes que nos llevó junto a la campaña admirable Ricaute Nariño fuimos un solo ejército fuimos un solo estado fuimos un solo pueblo hasta que hubo la traición de Bogotá de Caracas y de Quito y nos dividieron en pedazos y empezó la intriga para que el colombiano el neogranadino entonces odiara al venezolano y el venezolano odiara al neogranadino empezó la intriga pero la historia nuestra es gloriosa y esas raíces esa huella ahí nosotros decimos Venezuela está fresca la huella de Bolívar está fresca la huella de Sucre está fresca la huella de Nariño está fresca ustedes saben que nosotros no queremos nada con Santander pues Santander le metió una puñalada a Bolívar Santander estuvo también entre los complotados para asesinar a Sucre a Sucre los historiadores profesor Rodolfo Pérez deberían hacer un mayor esfuerzo ministro de cultura por allá compañeros historiadores para que se conozcan el contenido de los juicios contra Santander por el asesinato a Bolívar el intento del 28 de septiembre y el asesinato de Sucre para que se conozca un poquito más poco se conoce y después le metió una puñalada y dividió pero lo dividió sembrando odio así que nuestra raíz unitaria es Bolívar Bolívar el del tricolor ¿no? ¿quién hizo ese tricolor hermoso? no fue Miranda no fue Bolívar y no nos abraza el tricolor a los dos así que nos separaron ficticiamente y nosotros no queremos dividir ni separar a nuestro pueblo queremos reunificar reunificar en un solo pueblo en un solo pueblo por ahora en un solo pueblo más adelante veremos pero por ahora reunifiquémonos en un solo pueblo con un solo tricolor con una sola bandera la paz el respeto la prosperidad gracias hermanos adelante a usted y recordar como justamente en este salón nos encontramos colombianas y colombianas por la paz con el compañero presidente Hugo Chávez en ese esfuerzo de los movimientos sociales cuando también se vivía un momento bastante álgido entre Colombia y Venezuela recuerdo que el presidente Uribe en ese momento estaba muy intransigente y la compañera Piedad trajo justamente el esfuerzo de esos movimientos sociales aquí en este salón y se dieron se tomaron decisiones muy importantes recordar eso es muy importante para nosotros al igual como reconocemos cada día como este pueblo históricamente nos ha recibido no solamente se recibe a quien viene afectado por el conflicto colombiano también se recibe a quien buscando otras oportunidades de empleo en Colombia decide venir a este territorio así es Tano disculpa un segundo nada más Venezuela está en este momento empezando el juego para clasificar al preolímpico de básquet hemos estado ya casi una hora y media comunicándonos en cadena creo que podemos mantener el programa el trabajo en transmisión normal en transmisión especial así que voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión y nos mantenemos en este salón voy acá que da suerte como dice Thanos en transmisión especial muchas gracias a toda Venezuela y los espero dentro de unos segundos para continuar esta jornada de trabajo adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz en especial continuamos con esta jornada del seminario nacional consultivo por una frontera de paz estamos escuchando a Juan Carlos Thanos que forma parte de varios invitados invitadas hermanos hermanas de Colombia de todos los rincones de Colombia una sola patria una sola bandera Bolívar una sola estrella Tano adelante gracias entonces queríamos un poco luego de la reflexión frente a la realidad fronteriza y de la expresión de esas corrientes migracionales de origen colombiano en el territorio venezolano proponer aprovechar los medios de comunicación aquí para proponerle al presidente Juan Manuel Santos al doctor Juan Manuel Santos la posibilidad de trabajar un acuerdo para un retorno con dignidad de los colombianos y colombianas que estamos en Venezuela un retorno con dignidad significa que habría que trabajar para intentar resolver algunas condiciones que obligaron a la población colombiana a salir del país y este retorno con dignidad se podría incluso financiar no sé si sea posible de los recursos que se obtienen en la lucha contra el contrabando en ambos costados de la frontera un retorno con dignidad y le expresamos esto ¿por qué? porque todos los que hemos salido de nuestra tierra albergamos la esperanza de retornar a un día y ese día puede ser muy pronto si este compromiso de un retorno con dignidad se hace efectivo aprovechamos justamente eso porque en Colombia los medios muy poca cobertura seria le han dado a la situación de frontera y además conocemos los entendemos como se movilizan más en sus pertenencias económicas que en el interés de esa población pobre que se ve afectada por la situación proponemos además para que se modifique la ley de víctimas en Colombia y se amplíe el plazo para que los colombianos y colombianas víctimas del conflicto colombiano que aún viven en Venezuela puedan acceder a la ley de víctimas con la salvedad de que esta ley de víctimas no es la determinante en la reparación de todo eso que ha ocurrido en Colombia pero creemos que es un instrumento que puede consolidar un retorno con dignidad al territorio colombiano para Colombia además le proponemos la posibilidad es que se revise el mecanismo de cambio en la frontera porque un impedimento para hoy regresar a Colombia es que los centavos que hemos acumulado durante tanto tiempo en Venezuela se vuelven muy poco cuando pasa esos recursos por el cambio de la frontera pedirle al presidente que los cambios que se produzcan los dineros que se lleven producto del retorno con dignidad se hagan a valor del banco de la república que es el responsable de fijar la tasa representativa del mercado con eso sería para nosotros muy importante que ese retorno con dignidad se diera además estamos dispuestos a seguir jugándole y apostándole al tema de la paz en Colombia y para lo interno en Venezuela nosotros creemos que es muy importante lo que se ha anunciado una misión para una nueva frontera y le le escribiríamos le anexaríamos la posibilidad de construir desde la misión Robinson desde la misión Rivas desde la Sucre un bachillerato contextualizado en Rivas y decimos esto por lo siguiente muchos pero muchísimos colombianos que hemos venido aquí venimos afectados por el conflicto colombiano no conocemos la realidad sino aquella que ha impuesto algunos medios en Colombia hemos aprendido en Venezuela incluso a leer y a escribir paradójicamente muchos de nosotros en la misión Robinson escribimos primero Venezuela que Colombia aquí aprendimos a escribir un ambiente un ambiente un ambiente un ambiente Robinson donde se contextualice la condición de migrante va a ser muy importante porque nuestra migración todavía muchos no tenemos claro por qué estamos aquí y si no tenemos claro por qué estamos aquí va a ser mucho más difícil pensar en trabajar en un retorno con dignidad creo fundamental trabajar contextualizadamente en la Robinson en la Riva y en la Zucre para ir fomentando además porque quienes estamos aquí si deseamos volver mínimo hay que volver siendo bachiller teniendo estudios de pregrado o de posgrado que de verdad en Venezuela es mucho más fácil al ceder no cuesta o cuesta mucho menos a la educación pública gratuita de calidad que en el territorio colombiano y no nos da pesar decirlo lo conocemos y eso no significa hablar mal de Colombia significa hacer críticas efectivas reales con documentos científicos probatorios frente a una realidad nuestra ya y segundo en lo local nosotros creemos que es importante generar una dinámica para la regularización de muchos colombianos que llevamos años en el territorio una regularización que nosotros en la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela la hemos denominado regularización con responsabilidad social no podemos repetir algunas experiencias solo para resarcir algunas condiciones que es muy importante pero creo que debe quedar un compromiso de ese nuevo ciudadano que se está incorporando a la estructura venezolana entonces una regularización con inclusión social es un elemento clave primero para mostrar cómo se ha sido coherente en la política en la legislación venezolana frente a la migración y sobre todo a la colombiana oígase bien sobre todo a la colombiana sin que esto haga un juicio de antivalores muchos muchos de los colombianos irregulares hoy en el territorio venezolano tienen vivienda de la gran misión vivienda Venezuela y no son paramilitares que nos quede claro porque la concepción errada en Colombia es esa no y muchos tienen beneficios efectivos de mi casa bien equipada y no son bachaqueros o sea que hay una población honesta honrada trabajadora de origen colombiano fíjense yo ayer dije algo que me parece necesario repetirlo hoy porque hay un pueblo colombiano trabajador de valores estudioso y a veces bueno lamentablemente en el calor de estos debates uno dice cosas verdades que no se le pueden atribuir al pueblo trabajador tema del narcotráfico no es el culpa del pueblo trabajador los paramilitares no lo crearon ustedes las amas de casa humilde el trabajador no creó los paramilitares es un fenómeno del poder que se le fue de las manos se desbordó y ahora se les regresó en contra entonces cuando uno denuncia estas cosas en el debate mundial para que el mundo como ha sucedido haya una ubicación clara del problema que hay en este momento quizás yo lo siento así un colombiano o una colombiana pueda sentirse herido herido porque es su patria y todos sentimos nuestra patria pero yo le digo a ustedes queridos compatriotas nosotros estamos muy claros muy claros de los valores de la fuerza que tiene el pueblo colombiano y de la heroicidad que lo ha llevado a soportar 67 años un conflicto armado y ahí está el pueblo colombiano de pie con su sonrisa con su vallenato con su alegría con su trabajo levantándose porque el pueblo que se vino con sus cuatro hijos huyéndole a la guerra aquí encontró paz y sigo construyendo su familia y es un pueblo que está intacto yo quiero aprovechar para comentar he recibido del doctor Ernesto Samper Pizano ¿lo conocen? Secretario General de la UNASUR he recibido bueno nosotros siempre estamos conversando el doctor Ernesto Samper hoy sacó un comunicado muy bueno coordinado con nosotros como Estado como debe ser sobre bueno la independencia de poderes en Venezuela y nuestra soberanía y la justicia y la falta digamos no debe haber impunidad del terrorismo o sea quiero felicitarlo como secretario de nuestra UNASUR y además ha enviado una propuesta oficial como secretario general que está no es septiembre la otra mitad del mundo Ernesto Samper Pizano se llama iniciativa de la Secretaría General de UNASUR para la implementación de un programa de normalización de la frontera colombo-venezolano muy interesante es decir doctor Ernesto Samper un hombre muy inteligente aquí aporta un conjunto de ideas primer lugar derechos humanos de la frontera muy bueno excelente derechos humanos del pueblo para que no lo secuestren no lo roben no lo descuarticen los paramilitares es interesante es el primer derecho humano dentro de Colombia y dentro de Venezuela derecho humano para que la gente tenga derecho al trabajo derecho a la educación y no haya ese hecho humanitario gigantesco que hay ustedes tienen unos datos que me hicieron llegar oficiales de la asociación de colombianos en Venezuela y de ONG internacionales que duplican los datos que yo tengo de número de compatriotas colombianos que han pasado a Venezuela este año lo duplican no sé si ustedes quieren explicarlo ahora el segundo tema le propone operación bilateral en materia de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado correcto muy de acuerdo en toda la lucha contra todas las formas de violencia criminalidad en tercer lugar el establecimiento de una zona especial de desarrollo fronterizo excelente aprobado doctor Samper muy buenas ideas el esquema metodológico me parece muy bueno también se lo voy a pasar al general en jefe padrino López para que lo vayamos trabajando en los esquemas de la frontera de paz adelante compañero dos temas gracias señor presidente el siguiente tema es que hemos tenido una experiencia muy importante en el tema de la participación de los migrantes en el campo nosotros en los estudios hemos encontrado que mucha población viene de sector rural y hace tránsito en Colombia a las grandes urbes a sectores urbanos y llega al territorio venezolano y su cultura es rural y a veces nos cuesta muchísimo reubicarlo nosotros tenemos un programa que se llama la red agromigrante que dirige nuestro compañero Francisco Verano quien necesita mayor integración para darle más impulso hay mucha mano de obra de la colombianidad colombiana en unos escenarios económicos que no son los apropiados aquí está el ministro Iván Gil ministro inmediatamente al terminar esta jornada de consulta usted reúnase con la asociación de colombianos y colombianas por la paz en Venezuela para que coordinemos y con la asociación y con la asociación uno de los problemas que tenemos de los techos para el plan productivo es la falta de mano de obra conocedora del campo para producir maíz para producir arroz para producir todo porque como ustedes saben Venezuela hace 100 años le clavaron el modelo rentista petrolero y hubo una migración masiva desde los años 20 del campo a la ciudad y se perdió la cultura productiva del campo que hemos estado recuperando hemos avanzado pero ahí se avanza muy lentamente yo diría que ese programa que ustedes tienen bueno forme parte de estos programas que yo estoy anunciando para tener fronteras de paz y para tener comunidades de paz adelante el otro la otra experiencia es el sistema de formación de cuadros nosotros creemos que es importante que el INSE nos permita que se incorpore lo que se viene trabajando con la comunidad que además de enseñarle constitución además de enseñarle la ley de nacionalidad la ley de extranjería la ley orgánica de refugiados y refugiadas también podamos trabajar con ellos instrumentos para la producción a través del INSE como logramos mejorar las condiciones si se piensa en un retorno con dignidad y se vuelve a Colombia en qué condiciones ese podría ser un primer elemento para ir preparado y luego es que si ese migrante decide reubicarse en el territorio venezolano ya sale formado en el INSE ver si eso es posible si podamos fusionar y tomar los INSE como parte de los procesos para formar a nuestra comunidad migrante correcto y finalmente le proponemos sobre el INSE para no dejar las cosas en el aire ahí está el ministro Jesús Martínez ministro del poder popular para los procesos de trabajo bueno reúnanse de manera inmediata le corresponde a él la dirección del INSE él tiene un concepto muy claro de lo que es el proceso de unión del pueblo y de formación de ese pueblo para el trabajo así que reúnanse y definan un plan de una vez además nosotros estamos en la onda de convocar a todo el pueblo de Colombia que vive con nosotros al trabajo a la integración a través del trabajo y concluyo planteándole la misión socialista para una nueva frontera la necesidad de un observatorio para la migración un observatorio que trabaje que estudie cada una de las corrientes migracionales en el territorio y que desarrolle un mecanismo para que la inclusión sea mucho más efectiva haya control social positivo e incluso podamos hacer unos comparativos más reales porque lo que hacemos nosotros son unas pequeñas muestras frente a la política migratoria en los Estados Unidos en España cómo se deporta en qué condiciones se deporta estos países y cuál es el tratamiento que se le da creo que este observatorio para la migración pudiese ayudar justamente a entender y a mejorar unas políticas públicas frente a estas corrientes en el país presidente muchas gracias a ustedes un aplauso a nuestros hermanos colombianos y colombianas por la paz asociación de colombianos en Venezuela mañana sábado 12 de septiembre en Quito en la otra mitad del mundo es la reunión entre UNASUR la CELAT con las dos cancilleres la de Colombia María Ángela Holguín y la compañera canciller Delsi Rodríguez Gómez cumplió una jornada de trabajo ayer y hoy en la ONU hoy tuvo reunión con Baki Moon secretario general de la ONU una reunión muy oportuna ustedes saben que en todos esos escenarios la diplomacia estadounidense imperial se emplea a fondo para mentir mentir y mentir sobre Venezuela nosotros tenemos que andar en todos los espacios enfrentando la diplomacia imperial hoy la compañera Delsi Rodríguez le dio bien duro dirían en Colombia le dio por la jeta a John Kerry se puso a sacar unos comunicados unas cosas así no yo estoy evaluando todo lo que ha sido esta conducta del gobierno de Estados Unidos así no 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 nos van a jugar kikiriwiki y doble cara doble racero así no los próximos días yo estoy revisando toda la relación que veníamos constituyendo con el gobierno de los Estados Unidos pero así no los venezolanos no nos vamos a calar con ustedes no que anden por el mundo mal hablando presionando gobiernos para que voten contra Venezuela para que hagan cosas contra Venezuela y por un lado le presentan una carita así a uno no así no todo eso lo vamos a revisar ya le di instrucciones precisas a la canciller Delsi Rodríguez nosotros cuando decimos respeto es respeto cuando decimos relaciones en términos de igualdad es igualdad y el gobierno de Estados Unidos tiene que aprender a respetar a Venezuela y a tener relaciones en términos de igualdad transparencia si no no si no bueno quédense ustedes por allá sobre ese tema ya debatiremos evaluaremos y habrá tiempo habrá tiempo para eso ahorita estamos en este seminario esa reunión mañana es muy importante un paso que se va a dar todas estas ideas no vayan a creer que va a caer en saco roto hermanos de Colombia no retorno un plan de retorno con dignidad suena muy bonito suena a humanismo y cuando tú estabas hablando compañera Octanos permíteme que te tutee ahí somos los caraqueños pues tuteamos cuando tú estabas hablando yo me imaginaba lo hermoso de tus sueños y los sueños de ustedes de volver a la cuadra donde nacieron de saludar a los compañeros de infancia que jugaron fútbol de pasar por la escuela donde aprendieron las primeras letras eso debe ser algo demasiado emocionante un plan retorno que pudiera servir también de ejemplo para la migración colombiana que es grande hacia Europa y hacia Estados Unidos fíjense como el torniquete va sirviendo para muchas otras cosas y bueno todo lo demás yo he tomado nota precisa porque todo esto lo vamos a convertir en una propuesta y vamos a trabajarla en en las próximas reuniones ojalá se dé la reunión con el presidente Santos ojalá de verdad yo pongo mi mejor buena voluntad y pido la oración la oración ante nuestro Dios del pueblo venezolano y del pueblo colombiano para que esa reunión con el presidente Santos se dé pronto y sea una reunión positiva de diálogo franco y de soluciones que es lo que quiere el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia le voy a dar la palabra a un estudioso de toda esta materia que tiene años ya no tiene dos días estudiando el tema se trata del filósofo sociólogo comunicador social Miguel Ángel Pérez Pirela bienvenido querido camarada adelante bueno presidente antes que todo agradezco de verdad de corazón la invitación aquí al Palacio de Miraflores felicito este seminario y esta discusión nacional que se está dando usted sabe muy bien que he sido de los críticos y autocríticos con relación al tema de la frontera pienso y por delante la sinceridad que nos tardamos mucho en afrontar y el tema de la frontera usted lo decía al inicio y como se dice popularmente agarrar el toro por los cachos hablo desde una perspectiva y creo que es importante también en esta discusión teórico-política una perspectiva filosófico-política y me baso fundamentalmente en algunas obras científicas que en los últimos años ya desde 2010 nosotros venimos publicando entre otros libros uno coescrito con el profesor Luis Brito García también especialista en el tema fronterizo desde una perspectiva teórico-política la injerencia silenciosa el caso de Actari no debemos olvidar que ya en 2004 había más de 100 paramilitares no solamente en territorio venezolano en la mismísima capital de la República Bolivariana de Venezuela nosotros tuvimos acceso a los archivos de los organismos de inteligencia tanto militares también del SEBIN y nos dimos cuenta de esta injerencia que poco a poco va desdibujando la frontera en este caso la frontera venezolana presidente no nos engañemos no seamos ingenuos no estamos hablando de un fenómeno única y exclusivamente limitado a Colombia y a Venezuela pensar que este problema de la de la creación de un paraestado y si usted me lo permite ya vamos a entrar en las definiciones teóricas del paraestado es un problema única y exclusivamente colombiano y venezolano estamos fallando estamos errando sabemos muy bien que desde países miembros de la OTAN y desde los Estados Unidos que es la causa primera como diría Aristóteles de todo lo que está sucediendo se ha venido dando una balkanización de aquellos estados naciones del sur del mundo que le son incómodos a los Estados Unidos no nos olvidemos que nosotros estamos sentados sobre las reservas de petróleo más importantes del planeta Tierra ahora ¿cómo acceder a estas reservas? se han dado todo tipo de metodologías golpes de Estado paros petroleros guarimbas pero al parecer encontraron una muy silenciosa y muy eficaz acabar con el Estado nación venezolano ya hemos visto ejemplos como Ucrania y estamos viendo ejemplos como Siria ya vimos la media luna de Bolivia donde movimientos separatistas han tratado de desdibujar las fronteras se nos vende a los países del sur al mundo la idea de una aldea global en la cual ya no existen más fronteras pero ¿acaso no existen fronteras en los Estados Unidos donde incluso se construyen muros para definir sus líneas de marcatoria? ¿acaso no existen fronteras en Israel? ¿acaso no existen fronteras a través del tratado Schengen en la Unión Europea? ahora ¿de qué se trata en este momento? partiendo de la definición moderna del Estado-Nación se define a través de tres características fronteras comunes de un solo pueblo usted lo decía al inicio hay regiones ya del Estado-Tachira insisto la autocrítica por delante en los cuales pareciese que el Estado-Venezolano no tiene beligerancia donde el uso y el monopolio de las armas están en manos paramilitares donde incluso radioeléctricamente se ve que medios de comunicación para medios de comunicación que no son ni colombianos ni venezolanos tienen influencia en esa frontera segundo relativizar las fuerzas armadas de un país el asesinato de nuestra fuerza armada a través de varios soldados que cayeron en fronteras defendiendo a la patria pero un tercer elemento que es fundamental acabar con los liderazgos de los Estados-Naciones desgraciadamente desde Colombia desde la élite colombiana se está perpetrando un ataque contra la patria venezolana contra el Estado venezolano medios de comunicación privados de Colombia están relativizando nuestras fronteras están relativizando su liderazgo como presidente de la República y están relativizando el rol soberano de las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela el maestro Luis Brito García dice que de continuar de continuar este proceso ya no va a ser solamente en la frontera va a ir tomando paulativamente ciudades al interior de Venezuela como Valencia como Maracay como Caracas y al momento por ejemplo de otro 11 de abril seguramente estructuras paramilitares manchas paramilitares en diferentes barrios de Venezuela van a evitar que el pueblo baje de los barrios para poder defender la constitución y poder defender la democracia venezolana un aspecto que yo creo que es fundamental allí donde el Estado venezolano allí donde el Estado venezolano no ejerce como lo decía el sociólogo alemán Weber el uso legítimo de la violencia ahí fuerzas paramilitares ejercerán el uso ilegítimo y el monopolio en este caso ilegítimo de la violencia además de eso ha habido una exportación del tema paramilitar en las metodologías mismas que está utilizando el AMPA común en Venezuela cuando nosotros en el caso de Actari nos metimos dentro de lo que los comandantes paramilitares habrían de hacer aquí en Venezuela se trataba de acceder al Palacio de Miraflores de cometer un magnicidio contra el presidente Chávez de salir en televisión y disculpo me disculpo por lo fuerte de mis palabras pero así lo dijeron en los interrogatorios y así lo reflejamos nosotros en el libro del caso de Actari era arrancarle cortarle la cabeza al presidente Chávez y mostrarla en televisión junto con un habano cubano en otra mano ¿qué está pasando presidente? detrás de toda esta parafernalia detrás de toda esta metodología no existe solamente el tema del bachaqueo no existe solamente el tema del desangramiento de los productos de nuestra patria que terminan no solamente en la costa colombiana sino incluso en Bogotá no, no, no aquí se trata de un elemento mucho más trascendental que va mucho más allá aquí nos estamos jugando la patria entendida como límites comunes como liderazgos comunes y como fuerzas armadas comunes yo felicito el cierre de la frontera tanto en la parte zuliana como en la parte tachirense de dejar nosotros cinco años más este fenómeno usted no tenga la menor duda que a ejemplo mal ejemplo colombiano nosotros vamos a encontrar formas no solamente de paramilitarismo sino de para economía y de para Estado en Venezuela ahora si usted me permite yo quisiera ir más allá no ejerzo yo ningún cargo político en el gobierno hablo simplemente como un ciudadano y como un investigador del Instituto de Estudios Avanzados y quiero que se tomen mis palabras desde esta perspectiva resulta bochornoso resulta bochornoso que en este caso la nación colombiana entendiendo nación como una identidad común porque es cierto en Colombia hay una nación todos los colombianos se sienten colombianos pero existen tres Estados existe el Estado clásico burgués cuyo liderazgo lo ejerce Santos existe un para Estado guerrillero y existe un para Estado paramilitar creado por Álvaro Uribe Vélez resulta bochornoso que en esta coyuntura entre Colombia y Venezuela el Estado institucional colombiano salga a defender el para Estado paramilitar colombiano lo repito resulta bochornoso que nosotros escuchemos voceros fundamentales de la institucionalidad y de la República colombiana defender a aquellos que están monopolizando el uso de la violencia por ejemplo en Cúcuta la pregunta es al momento de nosotros replantearnos unas fronteras de paz al momento de nosotros como Estado venezolano replantearnos una lógica fronteriza con quien tenemos que hablar con el Estado clásico colombiano o con el para Estado colombiano porque el hecho que se acaba de suscitar en Colombia es digno de estudio en los próximos años el presidente Santos al parecer como vocería fundamental de la República colombiana al parecer está defendiendo el para Estado que se creó en Cúcuta y esto resulta muy grave para terminar para terminar se habla de derechos humanos incluso se fue tan lejos en las declaraciones que el presidente Santos se permitió hablar de la política interna de Venezuela hablar de la revolución bolivariana esto es un precedente fatídico para toda Latinoamérica imagínense ustedes que ahora todos los presidentes de Latinoamérica comiencen a criticar los sistemas de gobierno de los países latinoamericanos se está propiciando eso que Thomas Hobbes llamaba la guerra de todos contra todos homo homini lupus es decir que estamos haciendo una regresión histórica una vez que llegamos a UNASUR una vez que llegamos a la CELAC ahora presidentes latinoamericanos se permiten criticar la ideología de los pueblos vecinos pero un segundo elemento que a mí me parece realmente de una gravedad muy grande permitirse como República colombiana es decir como Estado moderno colombiano llevar a instancias internacionales a otro presidente en el caso Nicolás Maduro a una canciller nuestra canciller Delcy Rodríguez pero algo me dice algo me dice y tengo yo la intuición de que todo esto va a servir para que a nivel mundial finalmente a contrapelo de los medios de comunicación privados se comience a conocer la realidad colombiana la realidad del pueblo colombiano vamos a hablar de derechos humanos vamos a hablar de derechos humanos vamos a hablar de desaparecidos vamos a hablar de 6 millones de desplazados internos en Colombia vamos a hablar de métodos de tortura como el televisor o la corbata vamos a hablar de las fosas comunes porque son fenómenos única y exclusivamente colombianos en donde Venezuela tiene poco o nada que ver no es en Venezuela donde en los años 80 mataron a prácticamente todos los líderes de un partido político en Colombia no es en Venezuela donde un humorista pierde la vida simplemente por hacer críticas y autocríticas a través de medios de comunicación no es no es en Venezuela y esto es importante que nosotros lo digamos no es en Venezuela donde el fenómeno de la parapolítica ha tenido lugar termino con estas palabras señor presidente y Venezuela toda estamos en un momento crucial recuerdo yo las últimas palabras en la aquella elocución donde el presidente Hugo Chávez hablaba de patria 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 querida si nosotros si nosotros no tomamos medidas fuertes comprensibles pero fuertes en la frontera venezolana yo creo que en poco tiempo realidad colombiana Venezuela tiene una doble responsabilidad tiene la responsabilidad de resolver los problemas fronterizos que la están desangrando económicamente pero permítame decirle esto presidente Venezuela en estos momentos tiene la oportunidad y posibilidad histórica a partir de esta coyuntura de ayudar fácticamente a la paz en Colombia a visibilizar a los hermanos colombianos que la están pasando muy mal del otro lado a la frontera en Cúcuta no por culpa de Venezuela y no en este momento de visibilizar la hambruna y los niños que mueren de sed en la guajira colombiana de visibilizar los fenómenos violentos que desgraciadamente han hecho de Colombia uno de los países más violentos del mundo pero que pasa desde el punto de vista mediático internacional que toda la culpa se le echa a Venezuela a partir de la creación de un show mediático colombiano mayamero y español que quiere colocar a Venezuela víctima y desangrada como la causa fundamental de los problemas colombianos escuchaba yo unas declaraciones muy tristes del presidente Santos donde decía que prácticamente hablando de Ecuador y hablando de Venezuela eran colombianos que simplemente los fines de semana iban con su carro a comprar productos más allá de la frontera y se devolvían yo espero que esto sea simplemente desconocimiento de la realidad fronteriza y no simple sarcasmo por parte del presidente santo muchas gracias presidente por esta oportunidad gracias son las siete y siete minutos cayendo y corriendo estás en el horario por eso estás acelerado estás en el training en el horario agradecemos bueno un estudioso de todo este tema efectivamente junto al profesor Luis Brito García ha estado trabajando diverso y conociendo el monstruo a profundidad investigado todo este tema del paramilitarismo y todas estas amenazas que al final son amenazas contra la patria venezolana la revolución bolivariana que es una revolución que ha rescatado nuestra raíz histórica y que está construyendo un modelo exitoso exitoso en paz caminando su propio camino diríamos nuestro camino constitucional una revolución ejemplar ejemplar y detrás del imperio estadounidense detrás de todas estas amenazas año 2015 las hemos enfrentado todas y a cada una le hemos dado su respuesta pa 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 y así seguiremos a paso firme a pulso firme enfrentando amenazas conjuras complots ahora otra vez desde Estados Unidos empieza la amenaza la declaración de un vocero de la Casa Blanca le informan ahora amenazando a Venezuela otra vez es que Estados Unidos no aprende y el gobierno de Estados Unidos no aprende que a Venezuela se le respeta y Venezuela se sabe hacer respetar por su propio esfuerzo por su propia fuerza por su propia moral yo llamo a todo el pueblo de Venezuela a estar de pie a nuestro pueblo que está siempre con la moral combativa en alto a nuestro pueblo y todo es porque los números no le dan ya lo puedo decir no estoy en cadena los números no le dan ni le van a dar al imperio a sus cálculos políticos electorales no le dan ni le van a dar y todos los planes anunciados por el general Kelly del comando sur contra Venezuela tampoco se les da y están desesperados yo les aconsejo la calma tranquilidad que no vuelvan por el camino de meterse con Venezuela porque quien se mete con Venezuela se mete con América Latina con los pueblos rebeldes de América Latina y el Caribe y van a encontrar a esos pueblos allí los van a encontrar lo digo con la mayor tranquilidad la mayor serenidad el mayor equilibrio porque bueno son amenazas que tratan de sumar una por aquí una por allá el plan tenaza y nosotros vamos a seguir actuando parte de lo que decía Pérez Pirela bueno precisamente además de las acciones de la frontera del nacimiento de la misión nueva frontera de las acciones de torniquete necesario bueno están en pleno desarrollo las operaciones de liberación y protección del pueblo las OLP que han nacido al calor del pueblo que deben ser perfeccionadas seguramente estamos ahorita estudiando bueno las fórmulas que hemos aplicado y le puedo decir a nuestro pueblo que las OLP van a continuar para desarticular todo ese entramado de bandas criminales de paramilitarismo que se fue sembrando a todo nivel a todo nivel y fortaleciendo lo que debemos fortalecer frente a lo que denuncia Pérez Pirela el intento a través de la injerencia extranjera desdibujar las fronteras los estados la autoridad bueno nosotros vamos en la construcción del poder popular del poder militar del poder del estado del nuevo estado el poder restableciendo el orden restableciendo la autoridad estableciendo nuevas bases de paz para eso son las OLP y las OLP van a continuar han continuado y nosotros lo que hacemos es vamos a perfeccionarlo todo esto es como es una revolución va surgiendo respuestas de la propia revolución la propia capacidad de la revolución bolivariana para gestar respuestas a las amenazas a los problemas que tenga nuestra sociedad bueno gracias querido camarada por ahí tenemos al diputado Saúl Ortega que esté pendiente presidente del parlamento del sur aquí tenemos nada más y nada menos que el presidente de Parla Sur hasta donde ha llegado este hombre maestro de una escuela valenciana que lo conocimos por allá en los años 80 camarada Saúl Ortega vamos a darle el pase al Táchira allá están los compañeros del Táchira yo quisiera escuchar algunas de las propuestas que se trabajaron también en las mesas de trabajo ya tenemos casi dos horas de interacción con el Zulia con el Táchira con los invitados especiales aquí en el Salón Boyacá y le voy a dar el pase entonces a los compañeros camaradas allá en San Antonio del Táchira en el propio epicentro de la zona número uno adelante gracias señor presidente escuchando sus palabras orientadoras con un sentido de patria también escuchando la palabra del amigo Pérez Pirela quiero comentarle lo siguiente nosotros estamos dentro del monstruo estamos combatiendo contra este monstruo gigantesco pero con una gran fortaleza con sus orientaciones altas precisiones convicciones democráticas y de derecho humano pero con un equipo de ministros que nos acompañan siempre con un aliado extraordinario que es el pueblo soberano y con la fuerza armada nacional bolivariana dignos defensores de la patria sobre todo seguidores de las orientaciones del comando supremo Hugo Chávez pero también señor presidente y pueblo que nos escucha en este momento aquí estamos decididos en cumplir con nuestro juramento de defender la patria sus instituciones los hombres y mujeres de este gran país y también de la frontera colombiano-venezolana con nuestras vidas con nuestras sabias y prudentes decisiones sin violar en ningún momento los derechos humanos y sobre todo protegiendo al pueblo de Venezuela y al pueblo del Táchira en todos los aspectos económicos sociales políticos culturales deportivos de salud de ecología y de protección en cualquier instancia y para ello hemos desarrollado 14 mesas de trabajo donde se distinguieron un grupo de 350 personas y donde hicimos un gran trabajo y queremos que usted conozca a gente del pueblo empresarios industriales profesionales y también colombianos que están decididos a construir junto a usted señor presidente Nicolás Maduro a construir con nosotros una patria libre soberana con una gran frontera de paz de altas convicciones y con mucha prudencia pero quiero también compartir con Pérez Pirela nosotros no vamos a permitir que las autodefensas unidas de Colombia del comandante paramilitar Álvaro Uribe Vélez toque un pie en Venezuela nosotros no nos metemos con Colombia pero por favor no se metan con Venezuela ni con los colombianos desplazados humillados no comprendidos y nunca atendidos por el gobierno colombiano señor presidente tengo aquí a la compañera Daisy Bautista del CLP de Capacho que le va a hablar en este momento después el compañero Jonathan Palacio movimiento bolivariano de colombianos por la paz el ciudadano Yuba Rosales empresario tachirense el compañero Douglas Pernilla industrial fronterizo y el compañero Oscar Álvarez Perusa experto en vialidad y sobre todo en frontera real colombo venezolana adelante compañera Daisy Bautista Buenas tardes ciudadano presidente hermano mayor como yo lo llamo cariñosamente nuestro hermano mayor hijo de nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías acá Daisy Bautista CLP del municipio Capacho Viejo Libertad tierra del general Cipriano Castro en nuestra mesa integré honrosamente de la mesa de trabajo de la nueva frontera en el área de migración y allí desde muy tempranas horas de la mañana estamos todos acá reunidos presidente con todo el entusiasmo y toda la fe puesta dándole las mil gracias presidente por tomar esta decisión soberana por tomar la decisión de cierre de frontera de este estado de sección tan beneficioso para todo este eje maravilloso de frontera en el cual nosotros orgullosamente pertenecemos y hacemos vida voy a leerle una de las propuestas que tomamos en cuenta en esta mesa en esta mesa de en materia de migración y una de esas usted ya nos adelantó algo que es la promulgación de la ley orgánica de fronteras para fortalecer el marco normativo muy importante presidente es un clamor del pueblo es un clamor de este eje de frontera y fue casi que una vertiente en todas las 14 mesas que se desarrollaron en el día de hoy acá que el pueblo soberano pide a gritos esa promulgación de esa ley orgánica de fronteras para fortalecer el marco normativo otra de las propuestas presidente es revisar el tratado de tonchalá como instrumento legal regulador de las relaciones binacionales muy importante presidente por allí tenemos que revisar también muy importante otra propuesta presidente es realizar una evaluación rigurosa y crear una política especial de casos especiales de personas que fueron regularizadas en el marco de la misión identidad con arraigo familiar en el país que no han recibido aún el beneficio de identificación como residentes o naturalizados según sea el caso y de igual manera diagnosticar y regularizar la población no registrada muy importante también presidente otra muy importante de las propuestas allí en la mesa fue es desarrollar una auditoría al ejercicio de la ciudadanía las actividades económicas con medios lícitos de vida estudio residencia y arraigo de la población regularizada y naturalizada en el marco de la misión identidad para elaborar una propuesta de revocación de naturalizaciones a personas que ejecuten delitos que atenten contra la seguridad la paz y la economía nacional promover mecanismos binacionales que permitan cotejar el ejercicio de la ciudadanía de esa población en su país origen otra muy importante presidente que tomamos propuesta en esta mesa es crear mecanismos de control y seguimiento especial a las migraciones legales para el sector turismo en un enlace con los prestadores de servicio turístico en el servicio de alojamiento para el registro permanente las instancias de supervisión a la temporalidad y a la movilidad fronteriza declarada para el turista presidente estas son una de las más resaltantes propuestas que tenemos en nuestra mesa de migración presidente y que esperamos que sean tomadas en cuenta y que presidente todos nosotros los habitantes de esta frontera en nombre de esta humilde servidora le enviamos miles de besos bendiciones miles de bendiciones de nuestra virgen de la consolación nuestro santo cristo de la grita para usted para todos su tren ejecutivo para nuestras fuerzas armadas nacionales para nuestro querido y valiente gobernador José Gregorio Vierma Mora bueno un fuerte saludo para nuestro presidente Nicolás Maduro le habla un colombiano residenciado en Venezuela que lleva una lucha de hace muchos años aquí en el eje de frontera haciendo notar que existimos aquí en la zona de frontera colombianos que valoramos y respetamos la lucha hermosa que ha hecho desde el inicio el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y usted ha siguiendo ese hermoso legado somos un grupo de ambientalistas y ecologistas que nos hemos conformado aquí en el eje de frontera y que hemos hecho y convertido esta frontera en una esperanza para muchos jóvenes que buscan alternativas en la producción de productos artesanales que buscan alternativas al contrabando y al bachaqueo mirando hacia los animalitos de la calle para los cuales hemos creado un refugio que cuenta con más de 350 animales rescatados de la calle yo quiero decirle presidente que el día que usted dijo por televisión nos pidió a los colombianos que hacemos vida y que amamos esta patria venezolana que hiciéramos un movimiento y que conformáramos un movimiento bolivariano de colombianos y colombianas para la defensa de Venezuela inmediatamente este ciudadano comenzó una labor para integrar ese movimiento aquí en la frontera y hemos hecho realidad ese pensamiento suyo porque sabemos como colombianos que esta ha sido la patria que nos ha abierto los brazos sabemos como colombianos que el presidente Chávez nos dejó un legado y hacemos hacemos énfasis en el legado del objetivo 5 del plan de la patria que habla de la salvación de este planeta tierra donde no existen nacionalidades sino él dejó un legado para toda la humanidad la salvación de este planeta tierra nos compete a todos y aquellos que valoramos el trabajo suyo presidente que ha hecho enormemente por favorecer a este pueblo colombiano que ha venido aquí buscando porque los medios de comunicación no dicen lo que realmente pasa en Colombia nosotros los colombianos que vivimos la violencia en Colombia nosotros los colombianos que sabíamos que esos grandes supermercados no podía acceder la mayoría de la población nosotros los colombianos que vivimos en diferentes ciudades viendo como salían refugiados del campo llegando a las ciudades y no tenían ningún apoyo sabemos que el apoyo enorme que ha dado Venezuela a nosotros los colombianos es muy agradecido a usted presidente de verdad gracias siga con esta OLP que realmente ha favorecido a todo el pueblo de la frontera yo creo que todos estamos enormemente agradecidos de esa labor que ha hecho usted y que ha hecho todas estas fuerzas militares nuestro gobernador Bielma Mora y seguimos adelante gobernador apoya esta lucha animalista y ambientalista que desde la frontera ha estado batallando y estamos a sus órdenes presidente señor presidente dentro del marco de nuestra propuesta queremos felicitar por la medida que se están tomando para rehacer la nueva frontera y básicamente la propuesta surge en función de la ley de zonas especiales para la creación de las ciudadelas comerciales que como una manera de frenar el contrabando y el bachaqueo para colocar dentro de estas ciudadelas comerciales los productos que se producen dentro del estado Táchira y pueden ser ofrecidos para que los colombianos compren en pesos o en dólares y generar divisa para el país para los propios productores comprar los insumos y productos que se necesiten para la producción y la reinversión de nuestras empresas eso es todo Muy buenas tardes Presidente un placer saludarlo realmente el sector industrial ubicado en la frontera nos vemos en los sectores textil metalmecánico madera textil plástico los fabricantes de carrocerías para minibuses autobuses vienen confrontando algunos problemas que afectan la industria como son la materia prima productos como los pegantes los cueros las láminas de acero la tubería cable automotriz el poliretano los las telas los cierres botones hilos y maderas igualmente como son los chasis para fabricar los minibuses y autobuses importante ese apoyo por parte de ustedes para poder adquirir esas materias primas queremos queremos también aprovechar esta oportunidad para buscar un tratamiento especial para la importación de materia prima de insumos herramientas y repuestos en pequeñas cantidades para esas importaciones menores solicitamos la certificación de las empresas para poder identificar la creabilidad y la existencia de las empresas por la autoridad única crear un centro de distribución de alimentos para nuestros trabajadores los aportes que hacen las empresas y los trabajadores como el INSEE el seguro social el deporte las drogas la ciencia y la tecnología se han invertido en los municipios donde se generan esos recursos crear un centro de formación industrial para fortalecer la mano de obra venezolana a través del programa de aprendizaje que maneja el INSEE igualmente el fortalecimiento de la escuela técnica de Ureña agilizar el desarrollo de las zonas económicas especiales para los procesos de exportación restablecer el convenio ALADE a través del sistema de pagos del Banco de la República de Colombia y el Banco Central de Venezuela mantener las OLP permanentes a nivel de inteligencia y crear a su vez las estrategias para los mejoramientos para los servicios públicos la creación de nuestra oficina de taquilla única para la frontera unificar los vencimientos de todas las solvencias que le corresponden con los diferentes organismos y tener el sector industrial el acceso a los códigos de las empresas nacionales por parte de la industria muchas gracias presidente por esta oportunidad y la industria espera de ustedes lo mejor para esta frontera que necesitamos fortalecerla con empresarios con manos de obra venezolana y con manos de obra colombiana muchas gracias presidente muy buenas tardes señor presidente recibo un fraternal y cordial saludo desde esta tierra tacherense tierra de gente de paz gente trabajadora primero que nada quiero decirle que esta construcción de una nueva frontera de paz no nace el día de hoy nace desde el día que usted decretó el estado de excepción y el cierre de esta frontera para poder proteger al pueblo tachirense y al pueblo venezolano señor presidente desde la mesa de infraestructura movilidad y transporte nosotros tenemos varios planteamientos en donde también discutíamos que no pueden decir que con la toma de esta medida estamos en contra del intercambio comercial estamos en contra de la movilidad entre los dos países sino todo lo contrario usted desde hace tiempo ya ha venido aprobando grandes obras de envergadura como lo es la construcción del puente internacional de tienditas que va a fortalecer ese intercambio comercial entre estos dos hermanos países pero si es necesario señor presidente la ampliación de diferentes vías y creación de vías expresas en la frontera para garantizar la movilidad de estas ciudadelas comerciales anteriormente expuestas segundo la implementación de peajes internacionales con tarifas que vayan de acuerdo al tipo de carga para poder garantizar el mantenimiento de nuestras vías que para nadie es un secreto el transporte de carbón el transporte del intercambio comercial que pasa día a día por esta frontera por todas estas vías y es necesario implementar estas medidas para poder garantizar nuestro mantenimiento que se establezca un arancel especial que sea pagado por el generador de la carga de carbón más no por el transportista para el mantenimiento de las vías y este sea tasado en pesos o en dólares se propone la implementación de las convenciones para los funcionarios públicos militares y policiales con la finalidad de promover y fortalecer el control de lo ilícito sin llegar a obstruir la circulación de lo ilícito y por último señor presidente en lo que refiere a la infraestructura de instalaciones educativas nosotros como gobierno bolivariano hemos fortalecido y hemos hecho de que estas instalaciones crezcan pero ahora es necesario la construcción y ampliación de diferentes centros educativos tanto de nivel básico diversificado y universitario ya que todos estos jóvenes que lamentablemente habían sido influenciados por estas mafias van a volver a insertarse en lo que refiere al sano estudio y al sano propósito y al buen vivir de nuestros tachilenses por eso señor presidente cuente con nosotros con una sociedad tachilense que de la mano con el ciudadano gobernador bolivariano y de la mano con nuestra honrosa fuerza armada nacional bolivariana seguiremos apoyando sus medidas y seguiremos trabajando para el fortalecimiento de nuestra frontera venezolana señor presidente a la mesa y ahora queremos también fortalecer otras líneas que hicimos humildemente para fortalecer este seminario es la automatización de los registros migratorios del SAIME y establecimiento de un sistema para la regulación del tránsito a través de un registro único de frontera fortalecer la franga de seguridad fronteriza mantener la OLP especial como elemento para garantizar la seguridad la paz y el sosiego de la frontera acelerar la conformación de la ciudadela comercial como concreción de la zona económica especial fronteriza Ureña San Antonio del Táchira convertir la frontera en una oportunidad para el desarrollo de las exportaciones e importaciones no petroleras de acuerdo a la potencia energética agrícola industrial y económica del Táchira creación de los tribunales especiales para decidir jurídicamente y de acuerdo a la ley contra las actividades delictivas derivadas del paramilitarismo colombiano con formación de una taquilla y un sistema único de registro para simplificación de trámites administrativos fronterizos creación de una línea de crédito para incentivar la producción y desarrollo de la frontera aplicar inmediatamente un sistema de dinero electrónico para disminuir las remesas en efectivo hacia nuestro estado fortalecer las redes de comunicaciones revisión de la situación ilegal de los medios de comunicación en frontera regulación de los medios alternativos y fortalecimiento de los medios públicos aumentar la colocación de sistemas de radiobase en frontera para tener un sistema de celular más expedito para nosotros los que estamos en la parte fronteriza creación de redes de abastecimiento de alimentos y materia prima para la frontera creación de un fondo especial fronterizo para dinamizar toda la economía y fortalecer los centros de trabajo también promoción del intercambio binacional a través de una política cultural educativa deportiva en la frontera para fortalecer el edadio bolivariano con formación de un instituto de altos estudios fronterizos y la prohibición del paso y tránsito de motos por la frontera colombo venezolana pedimos respetuosamente la eliminación de las casas de cambio en Cúcuta que hace un gran daño a nuestro signo monetario el bolívar y crear un plan especial de sudoración electrónica para la frontera adelante señor presidente bueno un día entero de trabajo ahí está el Zulia y el Táchira hablando la voz del pueblo la voz de quienes viven todos los días la batalla por su derecho a la paz tomado nota de casi todas las propuestas y cada una hay que irle marcando en el objetivo que estamos buscando quiero insistir en eso queridos compañeros gobernadores líderes sociales políticos voceros y voceras de comunidades jefes militares hay que concentrar el esfuerzo en la búsqueda de los objetivos y no es una tarea fácil nadie se llame engaño es una tarea a profundidad estructural hay un mal que está enraizado no se va a cambiar con esto y con aquello solamente hay que enfocarse y a partir de allí el conjunto de recomendaciones y propuestas tienen que irvanarse como una sucesión de eventos que nos permita ir logrando el objetivo lo primero de todo es la paz y la seguridad cero paramilitarismo fuera el paramilitarismo de aquí es lo primero ¿cómo lograrlo entonces? ¿cuáles son las medidas de inteligencia? la OLP permanente estoy de acuerdo OLP permanente integrada adaptada a la circunstancia cívico militar policial la OLP no solamente deben ser mis hermanos militares no debe ser el pueblo y el poder popular el poder popular no puede ser una consigna debe ser un poder el poder del pueblo es superior a cualquier cosa el poder del pueblo poder militar poder popular ¿quién puede contra ello? nadie pero en lo concreto zonas de paz zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 y todo San Antonio de paz todo Ureña de paz todo Rubio de paz todo Capacho nuevo y Capacho viejo de paz quiero que aterricemos en lo concreto lo primero es la paz la estabilidad la recuperación de la soberanía del ejercicio de la soberanía nacional y popular es lo primero de todo segundo lugar el funcionamiento de la economía fronteriza de la economía local regional y fronteriza el comercio la moneda bueno y todo lo productivo la propuesta que hacía el empresario muy bien hay que garantizar los insumos pues hay que garantizarlos no están ahí el ministro de economía Marco Torre y el ministro de planificación concreto acuerdo concreto cuál es el insumo de dónde lo traemos paz cuando llega soluciones concretas así tengan que amanecer pero concreto digo en la coyuntura el abastecimiento ¿verdad? tenemos un momento especialísimo el torniquete está en pleno funcionamiento o sea que podemos ir regularizando abastecimiento y precios porque los precios de San Antonio son los precios especulativos más ladrones de todo el país del capitalismo ladrón parasitario que le especula al pueblo hasta el último producto bueno el Zundé tiene que ser una unidad especial para los seis municipios de la zona uno una unidad súper especial y el que quiera tener comercio tiene que respetar los precios yo vi varias informaciones por allí y varios reportes y para eso tomé la decisión constitucional de el estado de excepción el que no quiera cumplir con la ley de precios justos ya saben que hacer no tengo ni que decirlo ya saben que hacer estamos en estado de excepción en esos seis municipios bueno que quieren que vaya yo ustedes tienen que aplicar la ley y proteger al pueblo yo vi como roban al pueblo en algunos abastos y supermercados todavía en la zona que está de estado de excepción tomen medidas de excepción con el poder popular el poder militar para que la revolución pues para llevarla en los dientes y en una sonrisa o para aplicarla como autoridad máxima para eso es que somos revolucionarios y no le tenemos que tener miedo ni a paramilitares ni a nada pues no le tenemos miedo al imperialismo estadounidense le vamos a estar teniendo miedo a unos paramilitares para eso nacimos para eso que somos bolivarianos pero tienen que hacerlo camarada sin pérdida de tiempo y hacerlo en equipo hacerlo el poder popular el poder militar una nueva policía que tiene que ir naciendo al calor una inteligencia poderosa compañero una inteligencia poderosa que sepa más allá de las paredes que escuche más allá es una lucha asimétrica que llaman ¿verdad? con la lucha asimétrica no podemos aplicar métodos tradicionales estaríamos cometiendo un error gigantesco se lo digo a todos los jefes militares a todos los jefes policiales se lo digo a los ministros al gobernador frente a los métodos criminales asimétricos métodos constitucionales efectivos y asimétricos para descubrir hasta el último bolsón que tengan escondido todavía allí el trabajo ahora es que empieza así lo veo yo el trabajo ahora es que empieza queridos hermanos y hermanas y deben tener la motivación de que o lo hacemos o no los hacen hay dos opciones o construir una frontera de paz segura estable próspera o calársela por el resto de los siglos de los siglos y que gobiernen los paramilitares los que secuestran los que esclavizan a las muchachas sexualmente los que te roban a ti los que te roban acá los que te cobran vacunas una de dos que quieren ustedes que quiere la frontera que quiere el pueblo tienen que definirse pues yo he hecho todo lo que debo hacer y estoy listo para hacer mucho más pero hace falta que ahora le toca ustedes hacer el pueblo estoy hablándole al pueblo apoyar a ese hombre valiente que tienen de gobernador en el Táchira unirse unirse como táchirense unirse como pueblo colombiano que vive entre nosotros como pueblo hermano unirse 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 camarada unirse y hacer oídos sordos de a esa derecha maltrecha que se va quedando sola sola desesperada por allí derecha criminal ustedes saben a quien me refiero ahí en la región derecha tarifada que vive de las tarifas que le pagan los propios paramilitares derecha paramilitarizada que en el Táchira funciona ustedes saben yo tengo fe absoluta en las fuerzas del pueblo y en la unión cívico-militar y yo sé que con esta energía que nos mueve con estas propuestas que aquí van llegando miren una por una consolidar el movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela que bonita la intervención de este muchacho colombiano aquí están muchas propuestas sobre el tema de la ciudadanía poneme los lentes mantener y ampliar las OLP todos estos temas la ley orgánica de frontera que ya le he entregado a la doctora magistrada Gladys Gutiérrez y a la fiscal general de la república y al defensor del pueblo y a las instituciones aspiro que muy pronto estemos recogiendo todas las propuestas que nos vienen de las regiones estemos promulgando a través de la ley habilitante que tengo en mi mano recuerden ustedes que la asamblea nacional me aprobó una ley habilitante cuando Obama nos amenazó parece que nos quieren amenazar otra vez desde Washington pendiente hay indicadores graves desde Washington de amenazas contra la soberanía de Venezuela otra vez yo llamo a los pueblos y gobiernos del ALBA a los pueblos y gobiernos de Petrocaribe de UNASUR de la CELAT alerta alerta que el gobierno de los Estados Unidos está reactivando su amenaza contra Venezuela lo digo hoy 11 de septiembre a 42 años del asesinato y el derrocamiento del presidente Salvador Allende y ustedes saben que aquí hay suficiente fuerza espiritual política y popular para denunciarlo para enfrentarlo y una vez más y una vez más que el pueblo de Bolívar prevalezca con la paz por encima de las amenazas imperiales de los Estados Unidos una vez más está ya el año casi culminando y nosotros estamos enfrentando estamos ahorita con varios frentes de batalla por la paz todos los frentes de batalla tiene un solo sentido la paz la paz del país la paz de nuestro pueblo seguir construyendo el socialismo seguir desplegando los planes para nuestra juventud para los trabajadores ya la próxima semana el 16 miércoles 16 empiezan las clases en el sistema educativo venezolano y ya veremos a nuestros niños niñas y jóvenes yendo a clases una Venezuela que sigue adelante que sigue adelante luchando y en el caso de la frontera dando el ejemplo a partir de estas jornadas de consulta de debate que más democracia yo los llamo a ustedes a que activen todas las unidades de batalla Bolívar Chávez las UVC todas las UVC del Zulia y del Táchira y de la frontera todos los CLP saludo a esta mujer valiente de Capacho líder de la CLP que convoquemos los consejos comunales las comunas que convoquemos al gran polo patriótico todos sus movimientos sociales convoquemos todos sus movimientos políticos y convoquemos al pueblo al pueblo noble del Zulia del Táchira y de la frontera los convoquemos en los próximos días los sigamos convocando y vayamos elaborando querido compañero Francisco Javier Arias Cárdenas querido compañero Bielma Mora ministros ministras líderes sociales líderes militares líderes políticos vayamos elaborando un plan integral para el desarrollo de la nueva misión socialista misión nueva frontera de paz que surja de abajo hacia arriba y se vaya consolidando y vayamos así como lo logramos por aquí está el comandante general de la guardia que fue ministro del interior Reverol lo recuerdo estuvo en la en la ONU un tiempo ¿verdad? y compañero Tarek que ahora es gobernador se logró una batalla tremenda contra el narcotráfico y no podemos bajar la guardia y la ONU logró reconocer a Venezuela como territorio libre de cultivo y procesamiento de drogas que duro fue eso ustedes saben que teníamos miles y miles de hectáreas metidas por aquí y por allá en el cultivo de drogas procesamiento y logramos en la frontera una gran operación militar policial y del estado venezolano logramos ese objetivo que hay que mantenerlo ahora una frontera que se permea tan fácilmente hay que mantenerlo bueno así como lo logramos con un gran esfuerzo yo tengo fe tengo confianza en que esta meta que nos estamos proponiendo este sueño que nos estamos proponiendo de tener una nueva frontera de paz de estabilidad de prosperidad de cultura compartida de amor y de felicidad también la vamos a construir también la vamos a lograr así que lo felicito a ustedes sigan por este camino el camino de la democracia es nuestro camino el camino del poder popular es nuestro camino el camino de la paz es nuestro camino y lo vamos a seguir transitando y lo más importante lo vamos a seguir ganando Venezuela va a seguir ganando porque nacimos para triunfar buenas noches a toda nuestra patria venezolana sigamos encaminados sobre la gran meta frontera de paz 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 y más paz buenas noches pues hasta la victoria siempre gracias 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 gracias